que ya se están convirtiendo en una excelente costumbre y en la que participo por segunda vez. Y bueno, yo lo que voy a hacer es iniciar, compartir pantalla. No sé si se ve. ¿Se ve la diapositiva? Sí. Ah, bien. Porque esta cita es un poco larga, entonces esta y otra cita más las comparto. Empiezo leyendo entonces este epígrafe que dice lo siguiente. En esta oscuridad urbana es donde se elabora la libertad del cuerpo. Este trabajo invisible de los afectos posibles procede de algo que es una auténtica crisálida cinematográfica. El espectador de cine podría ser suya la divisa del gusano de seda, incluso un labor ilustre. Justamente porque estoy encerrado, trabajo y brillo con todo mi deseo. Yo vuelvo una vez más, para empezar un trabajo, a esta cita de Roland Barthes que me fascina. Me deja en un estado parecido al que describe él en ese texto, en donde festeja la imposibilidad efectiva de salir del cine. No de la sala, de donde de alguna manera ya hemos sido expulsados, sino de su máquina deseante. Vuelvo de la misma manera a una escena del libro Cuadernos de Infancia, que me sale una y otra vez al encuentro y se me impone, constituyendo así el señuelo de la trampa a la que se refiere Barthes. Se trata del relato que hace la narradora de la primera visita al cinematógrafo. Una visita que la madre permitió ante el estreno de lo que ella define como una cinta cómica. Ese cine de la infancia es el que cumple con su rol primordial de espectáculo. Vinculado con el circo, atrae desde una exterioridad de anuncios, de vivencia compartida en la sala y de consumo. Anota, por ejemplo, que toman el té acompañado de grandes platos de papas fritas. Pero esa es solo la cáscara del asunto, su exterioridad, porque la verdadera experiencia tiene lugar en la oscuridad, que en términos semejantes a aquellos con los que se rebodea Barthes, la narradora define como, la cito, misteriosa, apretada y distinta a cualquier otra. A la sala se penetra, a la densidad oscura en cuya inmersión van a sucederse otro tipo de estremecimientos que generarán a su vez ciertos saberes inquietantes. La vivencia decisiva es, y la cito nuevamente al ángel, el instante maravilloso en que la pantalla se iluminó y vimos que una mujer avanzaba hacia nosotros mirándonos todo el tiempo. Hasta ahí la cita. Este es el único comentario que va a ser sobre la película. Más allá de esta visión, nada del film nos será revelado. En otra ocasión, en otro texto, ya hice una lectura de esta escena a partir de un texto fundacional para la crítica feminista de cine, el texto de Laura Melby, Placer Visual y Cine Narrativo. Con sus implicancias en la construcción del placer visual en torno a la objetivación de la figura femenina y su contracara, un potencial uso desviado de la pulsión escópica. Para esta ocasión, me interesa concentrarme en la manera en que esta primera experiencia de lo cinemático deja otro tipo de huellas en la escritura de Nora Lange. En los modos visuales de construir una narración que sigue fluyendo hacia una prosa en la que no se diluye en los discursos vanguardistas, ni se dispersan las problemáticas en torno al peso de la domesticidad. Como ya analizó Marta Sierra, la idea de hogar se va enrareciendo de manera paulatina en la obra de Lange, dejando traslucido no solo la inquietud por dilucidar la propia ubicación en el entramado familiar y social, sino también de trabajar mediante la escritura estrategias para subvertir los códigos limitantes a los que estaban sometidas las mujeres en la primera mitad del siglo XX. Más allá de la sensación de encierro y agobio doméstico, las narradoras de los siguientes textos de Lange son mujeres jóvenes buscando espacio de maniobra dentro del hogar, que continúa de ese modo su función de sitio de experimentación artística. Sierra sostiene que Lange deconstruye las narrativas familiares sin dejar de adaptar las estrategias de las vanguardias artísticas para crear un lenguaje original. La premenencia de los códigos visuales como fuente de innovación proviene de la cultura de la modernidad. Más allá de lo visual, esta autora encuentra que la narrativa puede ser leída desde la ficción detectivesca a partir de algunos rasgos, tales como las ambientaciones oscuras y misteriosas o la confusión psicológica de las protagonistas que asilan en la percepción real y la fantástica. Habría algo de atmósfera opresiva e inquietante del thriller, tanto en la novela Personas en la Sala como en los dos retratos. El misterio, sin embargo, se refiere no a un evento en particular, sino a que Sierra lo vincula a la pregunta por la ubicación de lo femenino en la intrincada trama de narrativas familiares. Los recursos que ella utiliza como herramientas críticas, que son la duplicación artística, la imitación irónica y el fotomontaje a los que echa mano Nora Lange, contribuyen a la desfamiliarización del hogar, produciendo el efecto de lo Unheimlich. En cierto modo, el encuentro entre cine y novela policial queda ratificado en un fragmento de Personas en la Sala del capítulo 6, en el que la narradora hace referencia a su actividad boyerística en términos que dan cuenta del paroxismo de su obsesión por espiar y por imaginar historias a partir de lo observado. Y acá vamos a la segunda cita, larga, que encontré y que por supuesto me saltó al ojo también, que dice lo siguiente. Con frecuencia me despertaba encontrándolas en el mismo sitio donde las dejara al dormirme. Era como si construyese lentamente una película muda que podría durar indefinidamente. Una película sin episodios ni paisajes, solamente una casa con su porción de calle necesaria, diversas personas que no se detenían mientras sus rostros transcurrían brevemente al lado de altas paredes blancas con su reluciente final de vidrios verdes, detrás de la cual ocultaban un amor o un crimen. Pero nadie las buscaba porque el delito cometido era perfecto. Bueno, acá voy a dejar de compartir. Y sigo. Al pensar desde una estética acuñada por lo cinemático, no solo se refuerza esta idea que emerge de la fotografía, sino que se hace posible agregar un plus de sentido a la narrativa de Nora Lange. Sus narraciones adquieren de ese modo un carácter fantasmagórico, en el sentido que le da el crítico del cine David Uvinia a este término, que nos retrotrae a los orígenes espurios del cine y sus juguetes filosóficos. Uvinia abre su libro, Una juguetería filosófica, recordándonos que tanto la fantasmagoría como el fantascopio fueron dos invenciones cinemáticas que usaban la excitación propia del espectáculo con un modo controlado de lidiar con el miedo ante lo desconocido. Porque sostiene desde una tesis, que para mí es central, y lo cito, toda imagen del movimiento registra no solo la fluidez, la armonía y la continuidad, sino también ese otro mundo subterráneo y perturbador que sostiene a lo visible. Hasta aquí la siguiente. Eso que Uvinia también nos hace recordar que Goddard denominaba la materia fantasma. Una de las consecuencias que sacara Uvinia es la idea de que el elemento pensante del cine radica no en su fluidez, sino en su capacidad para el desmontaje analítico. Otra consecuencia de esto, que tal vez no sirva para reconsiderar la estética de la escritura del ángel, es que el cine implica un cambio en el paradigma clásico de belleza, o sea, uno moderno, que consiste en referir el movimiento ya no a un instante privilegiado, acme, sino a un instante cualquiera. No remite a elementos formales trascendentes, las poses, sino a elementos materiales inmanentes, los cortes. Siguiendo esta idea que proviene de Gilles Deleuze, Uvinia recalca la importancia de algo que el cine hace palpable, a saber, el sentido que adquiere el instante por sobre la continuidad, algo que también podríamos definir como el parpadeo de la imagen o su pulso. Esa articulación entre la continuidad del movimiento y la suspensión o detención, en términos de Uvinia, es lo que otorga su especificidad al cine y hace posible que se convierta en el festival de efectos al que se refería Barth, por su tironeo constante entre el realismo y la magia, entre la verificación y la creencia que le concedemos como espectadores. Esto mismo es lo que nos recordaba Sebastián Schaer, confiere al cine su carácter de alucinación consciente, lo que le permite definirlo como, y cito Schaer, ese monstruo imperfecto que pone en juego los placeres y los deseos siempre insatisfechos de los espectadores. Hasta ahí la cita. En una línea semejante a la Uvinia, otro teórico de imagen que es René Toro-Bruckner, indaga en la estructura del montaje cinematográfico, para pensar lo que sucede en eso que supuestamente no es el cine, los instantes de oscuridad entre cada fotograma. La temporadía del cine es la de un instante de luz más un instante de oscuridad, de vistas visibles y de vistas invisibles. Ese tiempo de la oscuridad, el parpadeo, nunca es capturado y existe en su pura actualidad. Esto es lo que Toro-Bruckner denomina el momentum del cine, esos brotes de oscuridad que no vemos, porque si los vilumbráramos, veríamos los tiempos reales del cine. La paradoja entonces es que para convertirse en una imagen, el movimiento debe permanecer sin ser capturado, sin ser escrito, por lo tanto fotográficamente elegible. El momentum es lo que ocurre entre dos instantes o fotogramas, y habita el oscurecido intervalo entre ellos. Y finalmente Toro-Bruckner remata con una afirmación, que es la siguiente. Que el intervalo permanezca incompleto no quiere decir tanto que está vacío, como que está abierto. Bueno, termino un poco con esta teorización que viene del cine, y sigo con Lange. La cuestión de la mirada fisgona o bollerística como dispositivo escriturario de Nora Lange adquiere otras modulaciones si se piensa en términos cinematográficos. Así es como la estética que se estrena en Cuadernos de Infancia puede adquirir otra forma de elegibilidad que se suma a las que piensan a este libro como una serie de fotografías y que recurre a la metáfora del álbum familiar. O como viñetas que lo acercarían a la historieta o a la fotonovela. El carácter de este texto ya es cinemático porque en él están tanto aquello que se oblitera como lo que se elige mostrar. Esto produce el efecto del momentum por donde se estarían colando lo espectral del relato, la materia fantasma. Densamente poblada por una selección de afectos que nunca son anunciados por completo, pero que hacen sentir su presencia. El miedo ante la muerte, las ansiedades que producen las enfermedades y las pérdidas, la repugnancia frente a la indigencia ajena, la vergüenza ante la pobreza propia, la oscuridad, el hambre, la crueldad, el miedo al ridículo, la propia violencia soterrada. Y sin embargo, todas estas emociones se encuentran como escondidas entre pliegues y dobleces discursivos, entre anécdotas banales, cotidianas, familiares. El procedimiento se intensificará en las siguientes novelas, lo que hace menos sorprendente que se vayan tornando cada vez más oscuras con el acento puesto en la creación de atmósferas sumamente perturbadoras. De ahí que sea importante atender, como propone Silvia Molloy, en las formas que asume el silencio y las figuraciones oblicuas a las que se recurre para decir lo indecible. La casa, todas las casas que podrían ser una, es un escenario dominante con una respiración que le expropia, una voluntad que se va acrecentando. Da la impresión de ser un animal acechante desde el escondite, como la mirada del espectador de cine en la oscuridad. María Nela Legaz hace notar las variaciones en torno a los espacios de evitar que conducen desde las habitaciones de la infancia en Mendoza, con sus zonas bien delimitadas por género, hasta el cuarto de vidrio, novela póstuma, en una trayectoria que parece atravesar una sutil gama lumínica, hasta llegar a un espacio transparente y lleno de luz, no carente de zonas peligrosas, como la propia creación, a Cota Legaz. Este despliegue de los espacios habitados en cuartos, comedores, salas, no parece estar funcionando tanto como una escenografía, sino como un paso de baile, una coreografía. La casa, dice Juliana Bruno, no es por fuerza una realidad estática, sino es un sitio de tránsitos y de transformaciones continuas. La casa se mueve, es un sitio de inhabitaciones o habitaciones móviles. Al igual que las películas, es la sede de las emociones, un concepto que para ella funde la noción de movimiento con la de afecto, un juego de palabras que se puede hacer en inglés y que a nosotros nos cuesta un poco traducir. Es un lugar entre cuyas paredes se pone en escena un set de sentimientos. El procedimiento que utiliza Langege con las casas o la casa es el de un desmontaje analítico, a partir del cual arma un nuevo montaje que da como resultado un inquietante paisaje íntimo. En los hiatos de ese montaje emergen emociones que por momentos parecen brutales, como la obsesión, el resentimiento, la represión, la furia, incluso los deseos de matar. Una mirada asombrada o inquieta amalgama estos fragmentos, lo que tiñe de un cierto aire ingenuo a la narración, y esto lo hace aún más perturbado. Acá tenía otra foto para compartirla con Pato igual, me divierte. Sí, sí, se ve bien, Majo. Sí, muy bien. La casa con el cuarto de vidrio, una terraza a la que se cerró con ventanales, en realidad, viene a finalizar con una lógica sugerente, el periplo abierto por 45 y 30 marineros, a causa de su aire de barco y su tendencia a colgarse del vacío. En torno a este texto de los inicios, la estética cinematográfica aparece citada de manera más explícita. No solo porque esta novela aparece inspirada en una comedia de enredos del cine de Hollywood, actuada tal vez por Marilyn Monroe o Caryl Herbun, sino por la puesta en escena que el ángel hace para la presentación del libro, como esa foto que ya vimos dos veces hoy. Es otra diva del cine, la evocada aquí, en esta famosa foto, en la que Nora aparece disfrazada de sirena, dejándose rodear como única mujer por sus compañeros martifiarristas, la esplendida Rita Hayward. Aquí sí, Nora Lange despliega otro tipo de encantos, como su espectacular cabellera rojiza o una sonrisa que invitaría cualquier estrella del cinematógrafo. No sale al encuentro como aquella actriz que se escapa o que emerge de la pantalla luminosa, que avanza y que atrapa de una vez y para siempre la mirada expectante a través de un par de ojos hechiceros. Pero esa sirena es el cine. Bueno, aquí cierro, muchas gracias por la atención. Voy a dejar. Muchas gracias María José. Bueno, vamos Graciela, adelante. Hola, ¿te escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, perdón. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación, otra vez este año, ahora participando ya con la ponencia. Muchísimas gracias a Silvana, a Roberto, bueno, a Noé, al Malva también, por hacer posible en este espacio las jornadas, y bueno, y a la mesa que nos acompaña, ¿no? Bueno, quiero decir, antes de pasar a leer la ponencia, que este es mi primer trabajo sobre Nora Lange, estuve este año leyéndola mucho, también leyendo a muchas y muchos colegas, algunas amigas también que han escrito antes sobre ellas, así que voy acá con lo mío de hoy, ¿no? Bueno, hice unos apartados, el primero se llama Rostros, y dice así. Voy a hablar de un libro que es como un friso, como un álbum, como un espejo roto que una mujer se anima a recomponer en la escritura. Los fragmentos ofrecen imágenes, cuadros partidos, pedazos de un conjunto que hace falta articular, como si fueran las piezas sueltas de un rompecabezas. La escritora tiene que coser la memoria con palabras, tiene que enhebrar los destellos, tiene que reunir las partes, el orden de lo íntimo. Releyendo en estos días los cuadernos de infancia y otras obras de Nora Lange, imaginé la cara desencajada de una mujer en el espejo que se observa a sí misma. Pero hay otro rostro que también persigue extasiada, es el rostro soberano de la madre, que tiene dos caras o dos lados, uno luminoso que mira a las hijas, otro que se deja mirar por ellas cuando va junto al padre de paseo, montada sobre un caballo. La escena forma uno de los primeros cuadros del libro y dice así. La veíamos toda entera de un lado del caballo, la cara escondida bajo el ala del chambergo negro, del otro una sola mano aguantada, el perfil tan claro como si de pronto se acercara a una lámpara. Mi padre al levantarla hasta la montura solo necesitaba juntar las manos para que ella apoyara un pie. La madre subía y de inmediato ya lista, se quedaba esperando. El lado resplandeciente de la madre desaparecía y solo nos quedaba el menos familiar, el más austero. Al acercarse a los primeros álamos que imitaban la quinta, recién sentíamos que algo nos faltaba. La barba rojiza de mi padre era lo único que divisábamos. Ahora sé que el otro lado de la madre, el luminoso, iba muy cerca suyo. La escena dice mucho sobre los vínculos familiares, sobre el amor materno o el apego filial. Apenas se aleja, la madre hace falta, pero vista de cerca su belleza encandila. Una madre buena, dulce, amorosa, una madre que enseña la nota femenina cosiendo detrás de una ventana siempre iluminada, la madre que cura o reconforta o hace las labores cada día. Esa es la madre que las hermanas copian o imitan buscando parecerse. En varias escenas de los cuadernos encontramos ejemplos. Un día Irene, la hermana mayor, le ofrece la teta al hermanito recién nacido, aunque de sus pequeños pechos no sale leche. Otro día Georgina se tritura los dedos en la máquina lavadora, intentando ser diligente en las tareas domésticas porque quiere ser la preferida. Esa mujer que las hijas persiguen e imitan es la madre luminosa que obnubila, pero la que va junto al padre en el carruaje es otra, más lejana o sombría, más renuente a las niñas. Es otra mujer que ofrece su cara al hombre, la misma que anunciará a las hijas más tarde la desgracia de una muerte prematura o el fulgor del amor que también quema si no hay desapego. Dos, adoración. Sabemos que muchas, muchísimas escritoras han trabajado sobre la madre. Su cuerpo, su recuerdo, su imagen, mueven siempre a la literatura. Simón de Beauvoir, Marguerite Durán, incluso Virginia Woolf, pero también Juana Manuela Gorriti o Mariquita Sánchez, Delfina Bunge o Beatriz Guido, pero también María Moreno, María Teresa Andrueto, María Negroni, Honora Domínguez, entre otras tantas escritoras argentinas. Y también Elen Cixux, Julia Cristeva, Monique Wittig, Lucy Rigaray, reconocidas pioneras o madres también de ellas del feminismo moderno. Por supuesto la lista podría seguir. Hay una larga tradición en la que se miran o se exploran las hijas escritoras. Y también hay escritores que no han dejado de buscar en sus libros a la madre. Roland Barthes tal vez sea uno de los más entrañables. Cuando su madre fallece, él la busca en las fotografías familiares. Barthes persigue un rostro, una imagen imposible de recuperar. ¿Acaso una mueca conocida, un gesto, un destello de inocencia o de amor que encuentra raigo en una imagen de infancia? El escritor describe esa búsqueda en la Cámara Lúcida, un libro no casualmente dedicado a la fotografía. También hay otro donde la madre resplandece, un libro que es como un álbum, Barthes por Barthes, se titula, allí también reúne fotos, pero esa que tiene el secreto íntimo del rostro amado no está incluida. El autor decide no mostrarla, nada más hablar de ella, traerla a la escritura, porque es la parte iluminada tan solo para el hijo. Un hijo único, eso fue Roland Barthes, que adoró a la madre y no sobrevivió por mucho tiempo a su muerte. La foto es un talismán o un consuelo o también un anzuelo para la escritura, es decir, para la sobrevivencia. También hay otro libro de otra autora que puso el acento en el rostro, con mayúsculas, la palabra, iluminado, que fascina. Un rostro que le hace temer la muerte y desear la vida, las dos cosas con la misma intensidad. Ese libro fue traducido al español como La llegada a la escritura. Lo escribió precisamente el Ensisux, quien conoció tempranamente la orfandad paterna, al igual que Noel Ange. Y como ella también, o como Barthes, persiguió el rostro de la madre en un libro que parece un eco o un espejo que refleja el universo emocional de los cuadernos. Dice así, cito un pequeño fragmento de La llegada a la escritura. Dice Sisux, Adoré el rostro, la sonrisa, la cara que hace mi día y mi noche, la sonrisa que me tenía raya en éxtasis, en terror. Ese rostro no es una metáfora. Cara, espacio, estructura, lugar de todos los rostros que me dan nacimiento, que detentan mis vidas. Desde que viví, lo recuerdo con un dolor que no cede, temblé. Temí la separación, imaginé la muerte. El rostro primitivo fue el de mi madre. A causa de la pasión por el primer rostro, durante mucho tiempo esperé la muerte por ese lado. Con la ferocidad de un animal no quitaba la vista de la madre. Cálculo erróneo. En el tablero yo mimaba a la madre y el que cayó fue el rey. Escribí, para no dejar el lugar al muerto, para hacer retroceder al olvido, para no dejarse sorprender jamás por el abismo. En un espacio crónico o simplemente imaginario, las escrituras de Nora Lange y de Lenzig-Sux se interceptan. Sus propios rostros se miran juntos al espejo y se alumbran, como si hubieran sido atravesados por el mismo rayo de miedo y esplendor que habita a veces la literatura. Tres, roturas. ¿Pero qué es lo roto en el libro de Nora Lange? Lo que impulsa a reunir las partes, a montar de nuevo el objeto, a juntar los pedazos, a volver a mirar con la misma intensidad esos rostros del pasado que ya no están. Lo roto es la infancia, la inocencia perdida y mediada por el duelo de un padre que fallece de improviso, mucho antes que la mujer cuando las hijas son niñas. Ese duelo abre para la narradora la conciencia de la finitud, la herida de la separación, pero también la deja pegada, apegada a la madre. De hecho, la muerte congela la imagen paterna en una fotografía que solo puede animarse con la voz o el relato femenino. Hay tributos a la memoria del señor Lange en la prensa, gente que habla de él o lo recuerda, porque fue un personaje socialmente reconocido en su ambiente. Entre todos van forjando una imagen del padre que sin embargo resulta cada vez más distante para la hija, a medida que transcurre el tiempo. Dice así la narradora sobre el final del cuadro donde evoca el momento de la muerte paterna y lo que sobrevino después en la familia. Dice, Ahora el rostro que toma fuerza en el relato es el del padre, la síntesis de este fragmento habla de muchas cosas, pero sobre todo de un descubrimiento mayor que será progresivo y fundamental en este libro, la conciencia del tiempo. Entre el pasado o la vida del padre y el futuro de la niña, que es el presente de la narradora, está la voz de la madre. Ella sola tiene el sentido, la historia, los secretos, la llave de la unión o la comunicación posible con ese hombre que se ha ido antes. Ella sola lo conoció, lo vio de cerca, lo escuchó, lo miró y fue mirada por sus ojos. Algo de su lado luminoso también se fue con él, lo saben las hijas. Si tempranamente la niña se dedica a mirar, como lo ha señalado ya profusamente la crítica, es porque está prendiendo en otros rostros los destellos de una herida que no sutura jamás. Para reunir las partes, para integrar las piezas, hay que observar detenidamente los fragmentos, mirar adentro del espejo, entender de qué está hecho el recuerdo, de qué está hecha esa intimidad familiar entre mujeres, una intimidad que se profundizó violentamente tras la ausencia del padre y de la hermana menor, que también muere en este libro, está representada esa muerte en este libro. Para nosotros, los lectores y lectoras, el desafío es entender cómo se narra esa intimidad, de qué está hecha precisamente, cuál es la forma peculiar que adquiere lo íntimo en la escritura de Nora Lange. Estas son algunas reflexiones o preguntas que la lectura de cuadernos de infancia abrió para mí a medida que iba leyendo, releyendo, pensando cuál sería el hilo de Ariadna que me dejaría comprender algo más sobre este libro inolvidable de la literatura argentina que amaga desde el título con la sencillez y apela a lo primario, pero reviste una gran complejidad narrativa. Tratando de encontrar respuestas, probé varios borradores, escribí fragmentos, taché, corregí, volví a escribir. Seguí la lógica del cuaderno también, que en literatura es una pieza que busca desentenderse de los géneros. El cuaderno evoca el diario íntimo, pero también alude a un borrador de escritura o a un collage o incluso a un álbum literario, o sea, a todo un registro intimista enraizado en una tradición femenina y decimonónica que Nora Lange recupera. En otra versión moderna y vanguardista, donde el montaje, el hiato y la edición forman la trama. En el típico álbum del siglo XIX, las mujeres solían copiar fragmentos de lecturas, anotar recuerdos personales, reunir estampas, retratos, incluso firmas, souvenirs que enhebraban lo íntimo con la sociabilidad de los círculos que frecuentaban. Por su parte, los diarios de mujeres solían estar cerrados con candado, dice Nora Catelli en su ya clásico ensayo sobre la intimidad. Creo que los cuadernos de Nora Lange evocan sutilmente esa tradición, pero le imprimen una nota formal aprendida en las vanguardias. Al contrario de lo que parece indicar el título, no hay improvisación en sus páginas, no hay sencillez. Lo que hay es trabajo en la elaboración del conjunto, puesta en forma, edición. A esto alude implícitamente la autora en la dedicatoria del libro, donde agradece al novio, ahora sí voy a compartir de nuevo, agradece al novio la severa, generosa culpabilidad sobre la obra. Fíjense exactamente como dice la dedicatoria, a Oliverio Girondo, cuyo elogio siempre resultaría mezquino, por su severa, generosa y paciente culpabilidad en este texto. El novio es severo, dice la escritora. La madre, en la infancia, ha sido tierna. Las hermanas forman una alianza necesaria y temible. El amor de la madre, incluso, que se ve reflejado eternamente en el espejo que cuelga en la pared de un comedor familiar, en otra novela del Ange titulada Los dos retratos, la familia que protagoniza allí la historia se reúne periódicamente en el comedor de la casa, en torno a la mesa y a la madre, en una ceremonia que repite las conversaciones y confirma que nada ha cambiado a lo largo de los años. El presente refleja o reproduce las fotografías de otras épocas. Así que el tiempo es inmóvil. Las vidas se repiten o permanecen estancadas en lo idéntico. La madre es la clave de lo idéntico. Parece que a medida que el tiempo pasa, para la escritora Nora Lange, ella va escribiendo piezas que responden a la orfebrería del relojero. Son máquinas perfectas sus últimas novelas que muestran el espanto del tiempo detenido y quieto, el espanto de una familia que no cambia, de las posesiones iguales, de las vidas que se calcan o se reproducen. El amor de una madre puede ser letal. Los parecidos de las hijas con las madres pueden ser letales. La identificación con las hermanas aborta el individualismo y atenta contra el nombre propio. Eso también es la muerte. ¿Y cuál sería la salida? ¿Acaso la respuesta la intuye la niña cuando observa la parte luminosa del rostro de la madre que se aleja de ella porque mira al hombre, es decir, que mira al deseo, no a las hijas? Y sin embargo, es compleja la dedicatoria de Nora a Oliver y a un cuadernos, porque algo suena allí a reproche. El hombre al que mira a la autora merece agradecimiento, elogio, lo contrario sería mezquino, dice. Pero el hombre ha sido severo, aunque haya sido paciente, también dice, generoso, apunta la escritora. Algo del libro parece que le pertenece, pero eso no lo convierte en autor ni en editor, sino en culpable. Hay un destello aquí también, no de ternura, tampoco de erotismo, sino de autoridad masculina, algo que también tiene una historia en la tradición literaria de las mujeres autoras. Una historia que habla de censuras, de exigencias, de autocensuras, de tutelas, perdón, de intervenciones, a ver, estaba queriendo hacer coincidir, de intervenciones recias o severas que dejan su marca en los textos y acaso se llevan mal con la sensibilidad femenina. Como en un atajo del azar, en esta foto que encontré circulando en estos días por la web, Nora Lange tiene la expresión, es una foto montada, por supuesto, Nora Lange tiene la expresión reacia, la mitad del rostro iluminado por el sol. Oliverio también, pero la mano anónima que ubicó a uno al lado de la otra, la dejó a ella esta vez, mirando el costado sombrío de la cara de Oliverio. Destellos. La escritora aprendió a surgir, a cortar, a podar, a seguir el impulso que dicta la vanguardia, eso sospecho que dice la dedicatoria. Es conocida la historia previa de Nora, su amistad con Jorge Luis Borges, su paso por la revista Prismas, Martín Fierro, sus grandes discursos barrocos en los brindis. Este libro, en cambio, es como una bisagra, marca un antes y un después en su trayectoria. Antes estuvo la poesía. El libro de viaje que la llevó a Noruega con 35 marineros que la miraban ávidos durante la travesía. Antes hay poemas sentimentales. Hay atisbos de erotismo en su primera novela. También. Después están las otras novelas oscuras, que son piezas formales perfectas de relojería, pero bastante reacias o exclusivas para un lector desprevenido. En cambio, este libro de infancia está hecho de intimidad, de vulnerabilidad, de cosas blandas, chiquitas, como las ropas pequeñas que teje la madre en la ventana iluminada de la casa de la infancia. Digo de cosas minúsculas que se aprenden en la niñez. Por ejemplo, las manos despellejadas de una hermana que se arranca la piel de los dedos hasta hacerlo sangrar. La nena que llora aterrada cuando a la madre, jugando, se le ocurre vestirla de varón. Entonces comprende la nena, que es Nora, que no quiere ser varón, no quiere ser tan distinta a las hermanas, tampoco quiere pertenecer a otra familia. La sola idea de ser adoptiva la hace llorar. Pero también descubre la niña que existen otros y otras fuera del universo de la casa. Hay pobres, hay desvalidos, hay institutrices extranjeras que se ven forzadas a volver a su país cuando los suyos la necesitan. Hay mendigos, sirvientas, objetos inquietantes, noches de tormenta. En todas esas historias hay destellos de un sentir personal que se revela en la intimidad del contacto con el prójimo. Quiero decir que es en la intimidad en donde aflora lo singular, la diferencia con el mundo. Hay un juego de niñas que señala un momento fundamental en esta historia, el momento en que la protagonista reconoce que la asustan las manos fuertemente agarradas de sus hermanas en un juego de jardín que consiste en girar todas juntas alrededor de una estructura con sodas hasta despegar los pies del piso simulando un vuelo ligero. A ver, si creo que la copié, así la pueden dar la cita mientras la leo también. Sí. Dice así, ¿no? Este fragmento que condensa un poquitito la cuestión. A medida que el cuadrado giraba con mayor velocidad, apenas rozábamos el suelo con un pie hasta elevarnos en grandes ondas que nos distanciaban de la Tierra, que nos acercaban a ella nuevamente en un vuelo rápido y circular. Cierta vez, Irene, Marta, Georgina y yo nos hacimos de las cuerdas y comenzamos a correr como de costumbre. Ya en plena marcha, repentinamente se me ocurrió que no podría detenerme, hallarme de inmediato sobre el suelo. Pensé con espanto que si las hermanas se resistían a detenerse, me vería obligada a seguir volando durante horas enteras. Más tarde, en los colegios, en los subterráneos, en los ascensores, conocí una angustia parecida. No me importaba permanecer horas y horas en el mismo sitio. Lo esencial era saber que podría salir cuando quisiera. Estar a la ferrada a las hermanas da miedo. El libro está lleno de escenas que señalan la uniformidad de las chicas que están siempre vestidas iguales, se dice, salen juntas a pasear, se enferman al mismo tiempo de tifus y sanan juntas, pero antes, en la adversidad que les depara la fiebre, saborean el placer de las manitos agarradas bajo el calor de las sábanas. Esa confrontamidad subraya el parecido con la madre, la igualdad entre mujeres, su tendencia a acopiarse o también a resguardarse entre ellas. Pero ese día, en el jardín, la niña descubre el terror de lo idéntico y decide salirse de la ronda o de la alianza arriesgando la caída. decide salirse de la ronda o de la alianza arriesgando la caída. Se suelta de la soga en el aire y después golpea contra el camino. Entonces, las rodillas sangran, pero el miedo desaparece instantáneamente. De eso se trata en la vida. También, de soltar los lazos de una fascinación que paraliza. De soltarse y volar alto, aunque duela, aunque sangre. De eso hablan los cuadernos de Laura Lange, de la identidad y del parecido, del misterio insondable de lo femenino y también de la escritura como un juego único de salvación. Bueno, muchísimas gracias y seguimos con Celina, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Celina, te escuchamos. Sí, muchas gracias por la invitación. estoy disfrutando mucho lo que vengo escuchando. Entiendo el trabajo que hay detrás de la organización de las jornadas, lo respeto y por eso valoro muy especialmente lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que seguirán haciendo porque esto continúa. yo voy a leer un trabajo sobre los brindis de Nora Lange. Es un tipo de... es un es una zona de de la bibliografía de Nora Lange que está muy poco muy poco trabajada y a la que yo vuelvo periódicamente. El título es los brindis de Nora, una deriva del discurso autobiográfico. La presentación analiza algunas de las operaciones discursivas que realiza Nora en la construcción de los brindis y homenajes recogidos en estimados congéneres. Ese es el título de la segunda edición de estos discursos, que es una edición del año 1968. La primera se llamó simplemente discursos y es del año 1942 y ahora está disponible el mismo texto en la edición, en las obras completas de reciente aparición, bueno, de 2006. Entonces, se parte en relación con estimados congéneres, se parte de la hipótesis de que en la escritura de la imagen del otro es posible leer formas de la autofiguración. Los brindis pueden ser leídos entonces como ensayos biográficos y autobiográficos que realizan ese gesto doble por el que irónicamente parecen constituirse en espejos de las vidas ajenas y de la propia vida. Si toda escritura es autobiográfica, como suele decirse, también lo sería la escritura crítica y, por qué no, la que mientras narra vidas ajenas no se puede sustraer a la coquetería o al ejercicio sesgado de la escritura de la propia vida. Ocurre en los brindis con que Nora Langue homenajeó a más de 40 personajes durante 30 años y en otra inflexión, cuestión de la que no me voy a ocupar hoy, en el gesto autobiográfico practicado en los sucesivos retratos y autorretratos de Macedonio Fernández durante los casi 20 años en que ambos, Nora y Macedonio, compartieron cartel en el espacio de la revista Martín Fierro y sus extensiones. ¿Por qué no leer las intervenciones de Nora como sucesivas entradas de un diario personal? La edición de sus discursos, organizada cronológicamente, registra las fechas y las circunstancias en que fueron pronunciados, el nombre de él o de los destinatarios explícitos y la invocación general a los asistentes, ingeniosa y nunca repetida. Este original recuento de los días, construido en una expresamente lábil frontera entre lo privado y lo público, parece organizar, junto con los itinerarios de su autora, los traslados entonces ostensibles que el tiempo ha constituido casi en secretos de personajes a quienes Nora invoca en una de sus variantes, selecta y en altecida minoría. En la comida que Oliverio Girondo le ofreció a Ramón Gómez de la Serna el 31 de agosto de 1941 para festejar la aparición de su libro Retratos Contemporáneos. Las diversas entradas constituyen una densa red en la que se entretejen los nombres de escritores, pintores, escultores y editores con promesas de viajes, festejos de cumpleaños, adquisiciones, premios, regresos y partidas. El arco que reúne a los homenajeados se inicia con algunos de los protagonistas de las vanguardias de los veinte, Amado Villar, Eva Arméndez, Toño Salazar, Oliverio Girondo, entrelazados con los nombres de las revistas en las que participaron y los títulos de los libros que entonces publicaron. La recuperación de lo que entonces se llamó la nueva sensibilidad se recuesta casi previsiblemente en dos homenajes a la revista Martín Fierro. El primero en ocasión del banquete con que se recordó el décimo aniversario de su fundación celebrado el 20 de diciembre de 1934 y dedicado a Eva Arméndez bajo una advocación coetáneos consagrados a diversas mozas. El segundo en una fiesta realizada en la sociedad argentina de escritores en el 25 aniversario noviembre de 1949 de la revista. La invocación a los coetáneos consagrados se trasladará entonces a un irónico enaltecido público que presenciáis tantos compinches de almanaque. En el otro extremo del arco fiel a un linaje en el que se reconoce homenajea a por lo menos dos actores privilegiados de los nuevos gestos de ruptura que se condensan en los 60. Jorge Romero Brest fundamental en el campo de la plástica en el Instituto de Itela y Aldo Pellegrini poeta fundador del primer grupo surrealista de habla castellana y notable traductor de poesía con quien se cierra el 12 de junio de 1964 la galería de retratos sostenida de manera infatigable por Nora aquí bajo una última invocación a los adictos comensales tan exquisitamente seleccionados. Como en una coreografía va ubicando a los homenajeados y a los que asisten a los homenajes al tiempo que se constituye retóricamente en la figura que ejerce el privilegio de establecer el orden el ritmo y en particular de diseñar el espacio en el que se realizan los desplazamientos la ciudad moderna que todavía puede funcionar como un salón ampliado en el que convive una comunidad de individuos y de conjuntos felices. Es como si nada pudiera contenerla nadie pudiera detenerla en la construcción de ese vasto entramado y no porque sus intervenciones hayan sido producto de una verborragia espontaneidad por el contrario tal como vemos hoy y tal como ella recuerda en su conversación con Beatriz de Nobile cada uno de los discursos fue cuidadosamente preparado cito escribía mis discursos con una semana de anticipación los preparaba bien por lo general indagaba la anatomía particular del homenajeado hasta me hasta me documentaba con consultas a un médico a nuestro amigo el doctor Juan Antonio Zuccarini a esa clase de discursos los llamé mis ensayos anatómicos los decía su vida en un cajón de vino porque me gustaba dominar a la multitud detrás del bochinche el ingenio y la aparente frivolidad se dibujan senderos que de alguna manera conducen a zonas secretas como en un pentimento detrás de ese afán de contar las vidas de los otros es posible leer trazos de su propia vida los discursos de Nora Lange que dicen de sus destinatarios veladamente dicen de su estética y del lugar que ocupa en esa sociedad los que leemos el conjunto de los brindis de Nora en el después que es nuestro ahora podemos percibir también las zonas de silencio que los rodean y que en los discursos en medio del chisporroteo verbal los hace parecer como suspendidos en una intemporalidad que crea una incomodidad y que simultáneamente intriga al lector un gesto que recuerda el de cuadernos de infancia en el que como ha notado Molloy la carencia de puntos de referencia o la mención como casual y distraída de algunos tan fuertes como la guerra de 1914 parece condenar el texto a la ambigüedad un movimiento que aumenta el efecto de desconexión que opera en todo el texto en los largos y estremecedores meses que corrieron entre julio de 1936 y abril de 1939 cuando se desataba y se perdía la guerra de España esa voluntad de ausencia parece no inmutarse en Nora ni siquiera cuando realiza la pirueta biográfica en sus palabras dedicada a Rafael Alberti o en el homenaje a Ramón Gómez de la Serna ni cuando transita los años de la guerra mundial o los del primer peronismo como un modo de organizar y de paso reducir el radio de esta breve reflexión dentro de la amplia y variada serie de sus homenajes voy a mencionar dos zonas los homenajes que ofrece a algunas mujeres las señoras y señoritas tantas veces invocadas y los cuatro discursos que dedica a circunstancias relacionadas con la publicación de sus propias obras aunque aquí me voy a referir solo a la primera señoras y señoritas el despliegue de esta zona de los brindis sin ser muy amplio propondría a la lectura la posibilidad de una reconstitución del campo intelectual a partir de los años 40 a través de una serie de nombres de mujeres sobre los que probablemente existan más sombras que las habituales y aunque en esta comunicación apenas me referiré a dos de ellas las mujeres explícitamente homenajeadas fueron por orden de aparición Amparo Mon María Carmen Portela de Araos Alfaro Marta Brunet Laura Muljal Girondo Lila Mora de Araujo Marta Veines Amanda de Sánchez Ayscorbe y Lola de Mora y Araujo Mientras que nuestras historias de la literatura salvo excepciones Amparo Mon suele ser recordada casi exclusivamente como la mujer de Raúl González Tuñón y las referencias a las otras mujeres homenajeadas por Nora no son tampoco profusas ni ni mucho menos en cambio a través de estos brindis de ocasión y quizá también a veces de compromiso nos encontramos con las insustituibles siluetas de quienes ingresan por el lado de sus méritos como artistas María Carmen Portela escultora Marta Brunet escritora chilena Laura Muljal Girondo pintora Marta Veines eximia cocinera que además ha publicado un libro sobre su arte o por el lado de una sociabilidad compartida Lila Mora y Araujo Armanda Sánchez Aiscorbe y Lola Mora de Araujo a través de quienes se abre un abanico de amistades en el que mujeres matemáticas como Eleonora Cometa Manzoni comparten veladas científicas con Julio Rey Pastor Enrique Butti e incluso se supone que con Héctor Mayorana colega de Enrico Fermi desaparecido en circunstancias misteriosas en Italia en 1938 y recalado en Buenos Aires según comentarios nunca comprobados de Blanca Mora y Araujo casada en Montevideo con Miguel Ángel Asturias en 1950 En el marco de esta profusa sociabilidad María Carmen Portela es agasajada con motivo de la inauguración de un busto de Nora encargado por Oliverio acontecimiento que además de provocar un interesante doceblamiento construye una mirada crítica y desencantada no del objeto sino de la representación que de sí misma propone la escultura La mirada de Nora articula una doble perspectiva se detiene en cito la paciencia la sensibilidad la epidermis de María Carmen Arauz de Alfaro Arauz Alfaro y agrega más adelante María Carmen educa su barro y este se deja persuadir de tal manera que el delicado juego de volúmenes y de planos adquiere una atmósfera personal y concisa se separa de la obra que la representa y se desconoce en ella así como muchas veces solemos no reconocernos en las fotografías al punto de realizar una violenta torsión que no solo desmiente el arte del retrato sino que apuntala un fundamental desengaño coincidente con el famoso soneto de Sor Juana por si no lo recuerdan este que ves engaño colorido que del arte ostentando los primores con falsos ilogismos de colores es cauteloso engaño del sentido es una necia diligencia errada errada es un afán caduco y bien mirado es cadáver es polvo es sombro es sombra es nada frente al busto de Nora Lange me atrevo a extender un reproche de contextura deportiva dice Nora el cual no puede introducir resentimientos ya que la credulidad afectiva de María Carmen la obligó a suspender que la pose de Nora Lange era auténtica y cotidiana la cabeza os repetirá mi reproche y el engaño de la trasladada al yeso esta cabeza de Nora Lange que simula contener resabios educativos procedentes de la Santa Unión padece ausencias de bochín es la cabeza de Nora Lange añorando canchas y rochas lejos de la abnegada insistencia en el fracaso María Cormen Portela es esposa del médico comunista Rodolfo Araos Alfaro colaborador de la revista Contra a la que también contribuyá la artista en 1933 con tres dibujos presentados por su director Raúl González Tuñón diez años después su bronce mi padre obtuvo el premio en el vigésimo salón anual de Santa Fe y cuando David Alfaro Siqueiros estuvo en Buenos Aires realizó su retrato una obra mucho menos mencionada que el célebre mural de la quinta de Botana en el taller de la escultora lo mismo que en el de su hermana Margot discípula de Petoruti se reunían los transeúntes de los discursos de Nora y de Susana fuera de la fuera en la casa de Tronador o en la calle Suipacha Raúl González Tuñón y Amparo Mon Pablo Rojas Paz y Sara Tornú Toño Salazar Enrique Amorín Delia del Carril y Pablo Neruda Federico García Lorca de Paso por Buenos Aires Margot Portela lo mismo que muchos miembros de ese grupo que sumó su apoyo a la República Española y recibió a María Teresa León y Rafael Alberti además de integrar la Junta de la Victoria una asociación de mujeres que recorrió el país y trabajó activamente por el Frente Aliado Acá hago una nota al pie he mencionado una gran cantidad de parejas porque estamos hablando de la pareja Nora Oliverio pero vemos que existen muchas más parejas de las cuales todavía no nos estamos ocupando en la despedida a Amparo Mon en junio de 1939 con motivo de su viaje a Europa al subrayar las circunstancias económicas pasaje barato camarote reducido realiza un deslinde respecto de otros viajeros quizá más acomodados entre los que tampoco ella se cuenta es entonces cuando cito ya que toda noticia transcurre en vosotros con señalada convicción si se la rodea de menudencias autobiográficas recuerda su propia experiencia cito soy la única que ha pernotado un barco de mesurada tarifa e inexistentes viáticos y señala el carácter pionero de su primer viaje en un barco de carga motivo del libro que no nombra 45 días y 30 marineros pero que se ha nombrado muchísimo en las reuniones de este día aquí la presentación de Amparo Viajera sin libro ligeramente desplazada por la hazaña propia retoma el cauce del homenaje cuando recupere a los saberes que sin mención explícita la convirtieron Amparo Mont digo con el seudónimo de Marlén en una conocida cronista de modas o cuando recuerda su participación en la unión de mujeres en la que también participó Victoria Ocampo y otras asociaciones feministas mientras elige alabar su peculiar elegancia y recuperar su prosapia Patricia obvia la mención de sus colaboraciones en la revista multicolor de los sábados y en los cuatro primeros números de contra con las que Amparo Mont buscó quizá ensayar otro perfil que no excluyó la poesía aunque intriga en cambio el espacio que dedica a resaltar en ella una propensión al llanto que sin embargo no deteriora su luminoso rostro ni la blancura inusitada de sus dientes épicos es más que inquietante en ese contexto la referencia al motivo del viaje a qué lugar de Europa iría Amparo Mont en junio de 1939 si la guerra de España había finalizado oficialmente el primero de abril de ese año el destino no podría ser otro que Francia desde donde la solidaridad internacional procuraba arrimar soluciones al drama de los refugiados si como parece la articulación de los brindis puede pensarse como una puesta en escena del concepto de amistad de una poética de la amistad incluso se impone casi el recuerdo de la reflexión de Montaigne quien a partir de Aristóteles mejor contra Aristóteles revela revela que aunque rara y además negada a las mujeres la amistad perfecta existe y se basa en una comunidad total al punto que cito su conveniencia no es sino la de un alma en dos cuerpos cito a Miguel de Montaigne aunque la definición de Aristóteles parece fundar una tradición de negación de la amistad en el momento mismo en que la consigna tanto en la traducción que utiliza Montaigne como en otra posterior cito aquel que tiene muchos amigos no tiene ninguno la cuestión sigue siendo enigmática y en el caso de Nora francamente inquietante del seguimiento del concepto de amistad en Giorgio Gamben surge un recorrido a través de Nietzsche Derrida y la filosofía moderna acerca del estatuto semántico del sustantivo abstracto amistad que se refacta sobre amigo pasando a constituirse así como una pura experiencia del lenguaje y no una referencia al mundo ¿de dónde resultaría que la experiencia de la amistad y el término que la nombra amigo serían casi indefinibles o en todo caso una intensidad que lo carga de algo así como una potencia política traducible en los términos de pertenencia a una comunidad a un cito a un compartir puramente existencial y por así decir sin objeto la humildad la amistad como un consentimiento del puro hecho de ser también como una proximidad casi excesiva que es en efecto la amistad sino una proximidad tal que no es posible hacer de ella ni una representación ni un concepto en la zona ambigua de la amistad como espacio de pertenencia en noviembre de 1956 y en el que será uno de sus últimos discursos se recorta la pregunta acerca del motivo que la inclina a ocupar un lugar destacado en los banquetes cito a Nora este verdadero paroxismo por intervenir en sobremesa recurre entonces al prestigio de la oralidad tal como fuera explicada por Quinteliano y Cicerón para descubrir con consternación como ante un espejo sonoro y aquí viene algo que se vincula en parte con la presentación de Jorge Monteleone por el lado de la voz de pronto Nora descubre como ante un espejo sonoro que su voz grabada suena como cito un apilamiento de esmeriles y tiritas de aluminio de nuevo en el festejo de la aparición de los dos retratos en 1956 como quien no se reconoce en las imágenes que supuestamente nos representan Nora no reconoce la propia voz reproducida por un artilugio entonces más o menos novedoso la rechaza y en el mismo acto añora cito la oscura voz de caoba y subterráneo de Oliverio Girondo hasta tal punto que desea la voz del otro confundida con la propia voz lo suficientemente cercana como para que no se pueda distinguir la misma voz en dos cuerpos cito si yo pudiese pronunciar este discurso con la voz de Oliverio fantasea casi en cumplimiento de la definición de Montaigne la voz pública indisolublemente unida a lo íntimo sus veleidades fonéticas se han constituido en una obsesión de esta escritora que reconoce haber adquirido muy temprano junto con el entusiasmo por la forma de las palabras una sensación de incomodidad ante la mirada de los otros la inquietud de sentir cito que ninguno de mis gestos pasa inadvertido de que alguien siempre me está mirando cierro la cita y que parecería constituirse en el reverso de la confesada manía del ejercicio de la mirada que colecciona en sus discursos gracias muchísimas gracias Celina muchísimas gracias bueno Adriana deseo la palabra para tus comentarios tus reflexiones y para abrir el diálogo de esta mesa increíble bueno muchas gracias por el placer de esta escucha que vengo además acopiando desde la primera mesa porque justamente también me parece que esta mesa es un complemento ideal de la primera por cosas que quienes han asistido ya podrán ir viendo y con el repiqueteo que se dio en la mesa del medio con las ponencias de Gustavo y de Jorge voy a hacer primero una pregunta muy básica que me taladra la cabeza siempre y nunca termino de resolverlo ¿Lange o Lange? si hay algún familiar que pueda dilucidarme me encanta siempre saber sé que es Molloy porque algún día le dije Silvia decime eso sé que al Perindongui se había sacado la tilde para evitar las confusiones en el mundo americano y digo ¿Lange o Lange? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe decir? Ay perdón ¿Cómo? ¿Alguien sabe decir? Perdón Sí Marisa adelante No, no, no Algunas hemos dicho Lange y otros han dicho Lange pero es un apellido nórdico por lo tanto la G se suaviza se pronuncia Lange pero nosotros podemos argentinizarla si queremos eso es cuestión No, pero me gusta así la 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 eso quería decir que Susana Susana la sobrina dice Lange siempre pero bueno tampoco es quiero decir no es que sea la autoridad pero bueno pero la familia bien algo que un poco une todo todo esto digamos porque pensaba todo el tiempo también el repiqueteo que se produce en la literatura de Molloy en la lectura de Molloy que ha sido mencionada varias veces inevitablemente por suerte y ese mandato de su propia madre digo pensando en la ponencia de Graciela que habló de las madres esta Nora acá que de madres en la literatura sabe que es el dictum en mandato de la madre suya en ese episodio cuando la ven en la calle y que la madre a pesar de que con una especie de desprecio le dice como Molloy diría es un extravagante le dice sin embargo en contradicción aparente mírala pero no solo le dice mírala le dice mírala bien y de algún modo Molloy muestra como su propia literatura y ella misma como reverberación no ha parado de mirarla y que eso es lo que digamos constituye la literatura de Nora Langue y también la suya propia esto de la mirada y de mirar bien y la perfectamente la ponencia nos permite pensar la ponencia de María José Punte claramente porque podríamos pensar que de algún modo lo que hizo María José es pensar a Langue desde el cine pero creo que quizás lo que hizo más íntimamente es pensarla en el cine o pensarla en situación de cine como esa expresión que uno podría traspolar de las personas que no tienen casa como se dice en situación de calle o en situación de casa podríamos hablar acá en este contexto ese instante maravilloso dice María José o sea retoma María José de Nora Langue esa vivencia decisiva la del instante maravilloso en que la pantalla se iluminó y vimos que una mujer avanzaba hacia nosotros mirándonos todo el tiempo eso que es una cita de cuadernos de infancia en esa escena que se cuenta y que recogiera como el nudo de algún modo de su delicia viva María José y también donde María José afirma algo que es evidente pero que no por odio debe ser dicho no por evidente no debe ser dicho que es nada más nos dice del film ¿no? un poco pensando como a ella no le pasó quizás lo que sí le pasó les pasó a aquellos espectadores de la primera película de cine la llegada del tren de los hermanos Lunier que ante el avance del cine viniendo de frente corrían despavoridos porque pensaban que de hecho sí iba a materializar porque la pantalla se leía como una cuestión real acá de algún modo Nora y sus hermanas no temen no se corren quizás aceptan justamente el riesgo que trae mantenerse ahí pegadas a esa pantalla y acepta de algún modo el cine como desafío podríamos pensar pero también pensé en un sentido porque esa memoria digamos que en un sentido proporcional es menor no son tantas las menciones al cine al menos en cuadernos de infancia es esa justamente esa pero que está asociada en ese relato a un hecho traumático inmediatamente esa noche cuenta Nora Lange ven pasar a través de la ventana ese día que estaban excitadas digamos por haber ido al cine y comido papas fritas también aparte de ver la película de la que nada sabemos no sabemos quién se acercaba a la pantalla un hecho traumático que era ver pasar un cuerpo de un hombre muerto atravesado en un caballo conducido por una persona cuyo chambergo no dejaba ver su rostro y hoy eso se repitió en alguna escena que no es la misma pero que también Graciela trajo a colación y de algún modo como pasa con esas cuando se habla de las personas que sufren algún trauma y que dicen que hay una memoria que se fija que es del momento inmediatamente anterior al trauma entonces de algún modo creo que ese es el lugar en el que se instala María José que es instalarse en eso que quizás parece superar lo del cine pero que fija de algún modo de manera como inmanente lo del cine y eso ocurre ya cuando están en la casa en el refugio de la casa y si bien María José menciona Juliana Bruno una crítica que me parece particularmente conmovedoramente fascinante creo que más que Atlas of Emotion que es un libro que sucumbimos inevitablemente a su encanto creo que lo que estás trabajando María José en realidad está más cerca de lo que ella hace en Surface y en lo que hace en el próximo libro en el que vendrá que está escribiendo que es donde trabaja la materialidad de la pantalla ¿no? la materialidad de la pantalla como tejido como tissue o como fabric como tela porque justamente ella en las cosas que está trabajando últimamente pero que en el libro Surface está claro también pero sigue trabajando que es ella toma un cuadro Juliana Bruno que es el origen de la pintura porque dice que para ella ese es el origen del dibujo y el origen de la proyección entonces empieza a trabajar no solo la tela como materialidad y acá pienso de ahí al soporte de la escritura a la escritura como materialidad a los cuadernos que mencionó también Graciela ¿no? como una especie de artesanía de la escritura expresión que Graciela no dijo acá pero que sí tenía en su abstract y que después voy a retomar y cuando Juliana Bruno trabaja eso también trabaja a partir de Mojolinagui la textura acústica que tiene la pantalla ¿no? la luz como algo material entonces me parece que eso trabaja bien con eso porque incluso Juliana Bruno trae a colación en el libro que ya sí destacó en el anterior en Surface habla de la fantasmagoría de la proyección y creo que eso va en sintonía perfecta con las fantasmagorías que trae esa colación de los textos de la enunciación de David Ovinia otro texto que me interesa también particularmente hay algo de algún modo también que une eso en relación con lo que dice lo que dice Juliana Bruno cuando habla de recuperar una especie de dimensión como una atmósfera que crea un espacio de la intimidad pública porque de algún modo eso está marcando las tres ponencias de esta mesa donde el juego entre lo público y lo privado podría ser como hilado a partir de ese sintagma en el caso voy a pasar a venía al revés voy a pasar a Graciela en el orden de la exposición cuando recupero esto de la tradición artesanal de la escritura porque creo que representa sintetiza bien lo que Graciela incluye en un momento en relación con los cuadernos los cuadernos como una materialidad bueno sabemos que también el cuaderno como no solo como soporte sino como soporte que se vuelve concepto y sentido en Borges es muy fuerte cuaderno San Martín y sus cuadernos abón y marcas marcas específicas cuando yo leí en el abstract de Graciela que decía que iba a hablar de la tradición artesanal de la escritura tuve como una especie de lapsus no de lapsus lenguas sino de lapsus de vista yo lo tuve no ella y en vez de leer la tradición artesanal de la escritura entendí la condición artesanal de la escritura y me parece que de hecho lo que Graciela misma abordó lo que la mesa en definitiva abordó también es eso la condición artesanal de una escritura que se pone en acto o se evidencia o va tramando va haciendo su urdimbre su tejido su surcido su cosido pienso en los términos que trabajó Graciela ese texto en principio cuadernos de infancia pero también reverbera o se produce en otras circunstancias también en relación con eso también bueno eso la cara escondida en relación con el lado luminoso y no luminoso de la madre y la relación con el padre y de ella con el padre y de ella con el padre en relación con la madre que es lo que Graciela está haciendo también escópicamente ahí es donde está la otra cara escondida atrás de un chambergo negro que no recordaba y no lo había hilado hasta el momento en que por montaje de proximidad lo había mencionado Majo y también lo recupera pero en otra escena Graciela claramente y donde vuelve a entrar también la contracara digo en todo en el desarrollo que hace Graciela en relación con la foto la famosa foto faltante de la madre de Bartes en la cámara lúcida que es la fundante faltante pero es fundante y es fundante porque es faltante o lo hace faltar precisamente por eso que sería como la contracara de lo iluminado un poco para unir con lo fantasmagórico del planteo de David Udiña y a Godal y toda esa relación sintética que muy bien hizo Majo y también pensando la escritura como para sobreponerse de lo fantasmal y a veces la escritura como un memento mori hay mucho espectro circularon muchos espectros o una situación muy espectral que tiene que ver también con con cuando Graciela habló de la dedicatoria no tan simple y un poco oscura a Oliverio Girondo pensando también que hay algo como de una pulsión algo más escondido más fantasmal que la dedicatoria no siempre es una fiesta digo pensando en la en la ponencia de Celina donde estamos de banquete de fiesta y de vino casi permanentemente el lado oscuro de la dedicatoria digamos podría ser lo que de algún modo Graciela puso acá y pienso de nuevo en relación con con algo que estuvo como todo el tiempo en mi cabeza y como reafirmándose desde la primera desde la primera mesa de hoy pero machacada digamos con el trabajo fonemático que hizo Gustavo la espada y con el modo neutro y monótono que no solo nos hizo escuchar Jorge sino que reprodujo muy histriónicamente que es lo acusmático esa voz que no se sabe de dónde viene y por eso genera la inquietud que genera inevitablemente también había reverberancias que me hacían pensar en la voz como acusmática de de Silvino Ocampo que no quería que le molestaba ese repiqueteo en la garganta y que se recupera en el caso de lo que recuperaba Celina ¿no? cuando decía que a 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 le suena como un apilamiento de esmeriles y chiritas de aluminio y donde no se reconocía y entonces de algún modo se pensaba como hablada por otro que era él Oliverio rechaza eso por ahí también algo acusmático algo algo insondable un poco como la autobiografía de Alice Betoclas por Gertrude Stein pero en el plano de lo sonoro ¿no? Entonces ahora me meto ya para para cerrar en en el comentario de lo de de la ponencia de Celina donde claramente la hipótesis ella lo dijo firmemente es que la escritura de la imagen del otro en la escritura de la imagen del otro es posible leer las formas de la autofiguración y y si bien hablo de espejos después esos espejos se rompían Graciela también habló de espejos y de cortes y de cosas que no pueden susturarse y en esa tradición que era la palabra de Graciela yo recuperé en el caso de Celina que quizás podríamos hacer una genealogía del brindis en la literatura argentina y yo al menos hasta donde pude pensar la empezaría con Amalia sus vivas y mueras federales y sobre todo un género específico del discurso en Amalia de Mármol que es el brindis que suele empezar diciendo bomba y alguien habla y el otro replica bomba y habla y acá ese bomba son las aperturas de todos los comienzos de los discursos de estimados con géneres y entonces claramente decía bueno lo que está trabajando Celina no es tanto yo soy otro u otra sino yo en el otro o en la otra y claramente y eso se profundizó en esta intervención de Celina yo en las otras no solo en la otra en las otras por eso pensaba bueno quizás habría que hacer una revisión Celina y que titules no estimados con géneres y el congénere ahora tiene otras implicancias sino estimadas con géneres porque lo que armaste fue una genealogía de eso donde más que un tú que es la forma del discurso así como la dedicatoria se le habla a alguien o algunos o algunas en determinado más que un tú es más un tú que un él o un ella digo en relación con las biografías o sea el corrimiento que vos produjiste me hizo pensar eso más una segunda una biografía o una autobiografía ni en tercera ni tanto en tercera ni tanto en primera sino más bien en segunda las dos cosas la biografía y la autobiografía y de algún modo esto permite ver o sea lo que vos hacías Celina me parecía que permitía ver cómo la singularidad flexiona en el colectivo la singularidad o sea Nora no es solo Nora Oliverio como acostumbramos a pensar en términos de pareja que vos también recuperaste sino pensaba en relación por el cine con el montaje de Einstein ¿no? una imagen más una imagen no es la mera sumatoria de ambas no A más B no es A B sino C ¿no? mucho más que eso y entonces Nora no era solo Nora más Oliverio sino más Armando Villar Rafael Alberti María Teresa de León pero también las pintoras escultoras cocineras matemáticas tu homónima Manzoni que también te volví a especular y en ese sentido quería también recuperar de estas figuras que trabajabas esto la relación con el otro par intelectual pero también las pares en otro sentido y la familia y las parejas como formas también de la amistad y agrego a tu lista que particularmente me interesa porque me ha interesado siempre el tema de la amistad en Aristóteles en Montaigne la de Vartes ¿no? El amigo construye en torno nuestro la mayor resonancia posible una especie de sonoridad total y ahí quiero recuperar también ahí vos hablás de los textos a viva voz del chisporroteo verbal y me gustó que recuperaras la palabra bochinche ¿no? una palabra como quizás menor pero que eso el bochinche incluso no acá pero en otro trabajo has usado has recuperado la idea de que esponjario se asocia también a chupar ¿no? a absorber bebida como una esponja y o sea si hay algo que es inevitable en el discurso y en este tipo de discurso cuando es un brindis como género Adriana Rodríguez Pérsico si está por acá y ya sabe por qué ha trabajado los brindis es por un lado el discurso no puede faltar pero tampoco puede faltar la bebida alcohólica y para terminar algo que también me pareció interesante de lo que recuperaba Celina y quizás bueno me gustaría avanzar un poco más en eso que ella llamara esos discursos ensayos anatómicos ¿no? incluso diciendo claramente que le consultaba a un médico que no era el marido de Portela quien también probablemente pero digamos esto ¿no? que ella trataba de captar la anatomía particular del homenajeado y ver bueno qué implicancias también un poco morbosas oscuras podría tener eso y para terminar digamos no es tanto preguntas los que tengo aunque podría reformularlas como preguntas pero es más lo que me produjo la escucha y la lectura de lo que ustedes querían ver algo que quizás quieren contestar o no pero así como pensé en Moloy no pude no pensar para esto me estoy copiando de Borges no pude no pensar en si no hay mucho de Langue si no hay mucho de Langue en María Negroni particularmente en el corazón del año el último texto de María Negroni y no solo por el mero hecho de que María también pasó su infancia en Mendoza y siempre conecté esa historia pero con lo oscuro la crueldad del lado no luminoso y también la luz la pantalla y la cuestión del género madres hijas y espejos parecidos y diferencias bueno y gracias porque me resultó muy estimulante la mesa bueno gracias a vos gracias a vos por tu escucha y por la y por este la digamos todos los razonamientos que hiciste que por lo menos en mi caso me me han obligado me han obligado en el mejor sentido de la palabra me han inducido mejor dicho a repensar algunas cuestiones algunas sobre la cuestión de los ensayos anatómicos y otra trabajar más lo de la oscuridad lo de la oscuridad y la relación con y de la relación con Oliverio que había aparecido en la dedicatoria de en la dedicatoria del libro creo que había hecho que Graciela puso la dedicatoria del libro ahí también hay algo muy oscuro y Graciela se refirió a eso también es una relación que en la que las luces y las sombras son más intensas de lo que en general se ve ¿no? esto de confundir no 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 o sea despreciar o no apreciar su propia voz pero sí adorar de alguna manera la voz de Oliverio y desear expresarse en la voz de Oliverio porque sería mejor que la suya es una cosa impresionante es impresionante realmente ahí hay todo un terreno muy muy grande para trabajar muchas gracias Adriana gracias a vos y las compañeras de la mesa que también he aprendido muchísimo ahí una cosita muy cortita en el libro en uno de los libros de Juliana Bruno otro que no mencioné que es Public Intimacy ella trabaja en un capítulo los anfiteatros anatómicos como forma de la hacer público lo más privado lo más íntimo así que quizás por ahí podés también agarrar bueno te voy a consultar por eso puedo intervenir un poco bueno Adriana muchas gracias por tus comentarios la realidad no esperaba otra cosa de vos siempre tan detallista perfecta inflexionista realmente nos da mucho para pensar a mí me gustó mucho bueno las ponencias de mis compañeras también me encantó lo que hizo entre otras cosas lo que hizo Serena con esa genealogía que trajo a Colación que me parece maravilloso haberlo hecho notar y no lo que te quería decir supongo que lo de María Negroni me la tiraste a mí ¿no? sí pero después sospecho que Graciela también la leyó por lo que dijo la mencioné sí la mencioné en las tres lo de María me encantaría María yo no recuerdo yo no recuerdo que Negroni la esté citando a Nora Lange en particular en ninguno de sus 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 museos ni de sus teatros ni nada pero no no estrenaría y lo que sí bueno es clarísimo la manera en que en que Molloy sí tiene ecos ¿no? de cuadernos de infancia para mí es como ella lo reescribe con su propia letra en varia imaginación que es algo que ya había dicho José Amícola pero bueno estaba bastante raro también y creo que hay que ver que en la otra dirección también a qué otras autoras o autores influye en qué digamos escritores del presente ha influido Nora Lange que me parece que es una tarea para hacer porque está bien el libro de cuadernos de infancia ha sido muy minimizado en el sentido que es un libro que parece ingenuo parece que representa una escritura de lo eso de lo naif muy ubicado en la infancia yo creo que es un libro más tramado desde los claroscuros como hacía notar Graciela y que salen cosas mucho más terribles de lo que parece a primera vista igual opino que es un libro que tendría que leerse en el colegio no sé si se da o no se da estaría bueno saber eso creo también que que bueno que toda la obra posterior se vuelve cada vez más densa y más difícil creo que también lo dijo Graciela o alguien lo dijo hoy y entonces sí es mucho más difícil recepción pero por ejemplo yo había encontrado unos ecos increíbles de cuadernos de infancia en un texto más reciente que es de Cecilia Sperling la máquina de proyectar sueños y sí también veía ahí como una aparecían muchos elementos que eran que ya estaban asentados en cuadernos de infancia nada eso quería decir que sí creo que hay que tratar de realizar esas genealogías en dirección a las escrituras del presente y que bueno seguir trazando estas redes a veces que son muy subterráneas también o que han quedado muy subterráneas y sobre todo sacarla al ángel del papel de la excepcionalidad si es que se la ha colocado ahí de alguna u otra manera como yo jugaba un poco con esto de la diva porque esa foto inevitablemente conduce a eso pero sí me parece que ni ella si se la creía la diva ni conviene colocarla tampoco en el lugar de eso de la sirena monstruo ser excepcional ¿no? Quiero puedo agregar un poquito unas cositas pero también me preocupa un poco que por ahí no sé si hay gente que quiere preguntar o sea hago una intervención muy breve tengo un montón de cosas que podría comentar charlar con ustedes te agradezco Adriana los comentarios bueno voy solamente elijo una o dos cositas nada más me quedo con las ganas de otra por ahí después si surge alguien que quiera decir algo más vemos no me quedé pensando sobre todo en esta cuestión de yo lo enmarcaría bueno lo enmarcaría dentro de la cuestión de las sociabilidades el tema de los brindis es decir no pensaría solamente en el término brindis o en la idea del brindis que es tan propia de la cultura de comienzos del siglo XX diría yo y como dice Adriana por ahí uno puede rastrear eso en el pasado pero digamos yo más bien pienso en cómo funciona y cómo se cómo se cruzan podríamos decir así dos grandes zonas que serían la más intimista la más aparentemente intimista y la más vinculada con el mundo de la sociabilidad las sociabilidades tienen una gran tradición en relación con las mujeres escritoras en el siglo 19 y aún hacia atrás en el 18 en el 17 es decir si las mujeres se caracterizaron por algo es por hacer brindis podemos decirlo incluso metafóricamente o no solo por hacer brindis tertulias veladas literarias tener salones ser anfitrionas dar discursos liderar digamos lo que se ha llamado Benedetta Craver y tiene un libro que se llama La cultura de la conversación que seguro Adriana lo leyó o lo conoce es decir hay una enormísima tradición nada empezó perdón lo digo con este entusiasmo porque siempre y un poco mi trabajo acá por eso empecé diciendo es la primera vez que escribo sobre Nora Lange me gustó por eso también citarla Nora tan en este universo entre otras muchas yo elegí un tema pequeño para entrar pero la verdad es que creo que hay un faro ahí y la cuestión de las sociabilidades en relación con las mujeres es enorme me encantó lo que hizo Celina en este punto y lo que trajo y cómo fue a leer ahí en los discursos o a traer un poco de esta cuestión de los discursos en ocasión o en homenaje a ciertas mujeres también por lo que decía Adriana acá que decía bueno quizá estimadas congéneres esto si lo digo al paso ya se está haciendo eso en el Museo del Libro y conferencias bajo la imagen y el título con una inflexión de estimadas congéneres que las organiza bueno supongo que Laura Arnés y junto con María Moreno es decir si ustedes entran y buscan googlean van a ver que está en la tapa del libro con esa modificación estimadas congéneres es decir este juego o sea que también te digo Celina porque seguro que te va a interesar me pareció fabuloso lo que dijiste de la voz me parece que se liga con lo que yo quería traer también que va más por el lado de lo escrito acá con la dedicatoria que es precisamente un gran tema que para mí bueno recorre distintas épocas que en el siglo XIX es particularmente pesado o denso que es como intervienen ciertas figuras masculinas sean maridos novios editores hijos en las obras narrativas o poéticas de las escritoras hay una intervención muy fuerte tiene un peso muy grande y modela y modula los modos de ser autora en el siglo XIX esto no cambia porque cambia el siglo no ni siquiera creo yo termina de pasar no así que bueno es un temón y me parece que el engarce entre sociabilidad e intimidad o que en la sociabilidad también uno puede estudiar aspectos de la intimidad y lo que parece y bueno por otro lado también digamos no me parece Cuernos de Infancia Cuernos de Infancia un libro para nada naif sino al contrario me parece que pone qué sé yo como que abre el foco sobre también una cantidad de bueno se puede leer antes y después digamos antes y después me gusta leer antes también a mí digamos cómo engarzan ciertos personajes escritoras escritoras hacia atrás no solo hacia adelante no este como pero bueno en fin dije que iba a hablar poco y hablé mucho disculpen este dejo acá por aquí quieren comentar otra cosa me daría una cosita a lo que dice Graciela en relación con la sociabilidad ese libro de Benedetta Craveri es excepcional pero digo pensando también que los salones incluso a veces las salonieres se recibían en la cama los salones no eran solo un lugar de conversación sino de ver o sea un lugar al que se iba a ver y también se iba a escuchar y en relación con eso recupero por cómo funcionó entre lo escópico y lo auditivo y lo sonoro durante toda la tarde de hoy el texto de David Tup Resonancia Sinistra que es un texto con el que tengo por momentos más proximidad y menos pero hay algo que Julio Schwarzman trabajó muy lindo en relación con lo de David Tup donde dice bueno al término voyerismo o sea a la práctica de mirar se le puede agregar a partir de este texto el término ecuterismo ¿no? o sea ¿qué término? el ecuterismo no sé cómo decirlo para que se escuche bien pero digamos ecuter 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 no el boyerismo sino el ecuterismo como la práctica de lo audible y sobre todo de la escucha furtiva que es lo que muy lindamente trabaja David Tup ¿no? también o sea como parte también de porque también en el brindis está ella que habla y los otros que escuchan y reciben ¿no? y también que dicen cosas así que bueno eso alguien no sé si alguien quiere intervenir noé levantó la mano y por supuesto que todos los que están aquí presentes pueden intervenir noé adelante noé tenés que sacarte abrir el micrófono tenés que abrir el micrófono noé si ya bueno este no comentamos la mesa anterior no 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 pudimos lo vamos a hacer ahora vamos a poder comentar ahora claro que sí porque de la mesa anterior y de esta mesa a mí se me ocurrió una cosa que creo que les puede gustar si hubiéramos invitado a participar de estos coloquios a alguien como Roland Barth creo que se habría sentido muy cómodo se habría sentido muy cómodo porque los destellos de inteligencia de interpretación no digamos son de tal calidad de tal nivel que realmente citar como autoridades a digamos algunos extranjeros para hacer para tener un discurso nacionalista me parece casi innecesario todo lo que ustedes lo que yo escuché acá era de un extraordinario nivel tendría muchas cosas para reflexionar sobre todo sobre todo lo que escuché pero quiero hacer una primera aclaración más o menos más o menos chistosa o sarcástica si ustedes quieren es que esta señora la mujer de no sé quién que quería consultar a un médico a Raúl Salfaro no habría podido tener ninguna respuesta positiva ningún consejo porque Raúl Salfaro era abogado no era médico el médico era el padre don Gregorio Raúl Salfaro y el Rodolfo Raúl Salfaro es lo que Celina señaló abogado del partido comunista hombre de mundo exquisito una maravilla todavía me estoy lo estoy extrañando es una persona impresionante bueno de acuerdo bueno cosas el médico es Gregorio el médico es Gregorio no no el padre es Gregorio el padre es Gregorio pero el médico que consultan es otro no tiene nada que ver no es no es no es Raúl Salfaro pero el médico que consultan es este ay ahora no me acuerdo el apellido el médico que consultan no tiene nada que ver con Gregorio ahora los Alfaro con ninguno de los Alfaro Alfaro es el marido de la escultora el médico es otro ahí es la conclusión es el médico es el médico el médico es el médico pero el médico era Gregorio Alfaro era Alfaro era el marido de la escultora no me enríe de Celina se mencionó a Rodolfo a Rodolfo como médico y no lo es el abogado punto el abogado no Gregorio que tiene hay nombre de hospitales de eso por favor el tercer médico que aparece y que providencialmente la cuida la señora Portela no es no participa de esta fiesta bueno perdón cosas parciales que me han suscitado me han suscitado por ejemplo la palabra pentimento que utilizó Celina me parece muy importante la palabra pentimento y me pregunto si pentimento no es exactamente digamos no es aquello que la crítica o el discurso analítico que se ha presentado aquí no tiene que buscar creo que es lo que está detrás de lo aparente entonces todas las presentaciones han ido más atrás de lo evidente en cada uno de los casos y eso ha sido realmente muy importante en la jornada y en la totalidad de la jornada algunos puntos en particular María José hoy María José habla de la relación para simplificar cine literatura como digamos dos días siempre fue una atracción para el cine y la literatura pero no de esta manera ahora en esta textualidad es de otra manera es digamos también un pentimento si se quiere algo que queda de la experiencia del cine como mirada tipo de mirada en la mirada literaria y a propósito la palabra mirada apareció prácticamente en todas las ponencias y eso también me parece muy importante me parece muy bueno porque realmente es el primer nivel del ingreso a otra cosa si no hay una mirada no se ve y si no se ve de qué se está hablando se habla de ecos y de acá no se habla de ecos en la mesa anterior Jorge y Gustavo realmente fueron muy muy atrás en la consideración de la materialidad textual fueron prácticamente a una reflexión sobre la naturaleza del signo fueron muy atrás y en la constitución de la significación que reside en hasta diría en el trazo en la palabra yo lo relacioné con una discusión que tuve hace poco hace pocos días con un amigo un matemático que digamos hablaba de conocimientos compartidos ¿no? para comprender algo ¿no? si comprende algo porque se comparte yo le dije que más bien yo era partidario de la teoría de los supuestos compartidos si no hay supuestos compartidos no se puede comprender lo que está sucediendo pero él llegaba en estos en estos conocimientos compartidos hasta un punto y dejaba de lado lo previo por ejemplo hablaba del semáforo y decía que es un conocimiento compartido que cuando aparece color rojo todos nos detenemos pero no hablaba de por qué el color rojo es un signo generalizado de peligro vamos atrás siempre podemos ir un poco atrás y podemos ir atrás entonces no solamente en este tipo de conocimientos sino también en el en el sentido de la relación que la escritura el trazo trae digamos lo que la palabra el trazo traza perdónenme la digamos la pobreza de la expresión traza en el espacio y eso eso era el malarmé que educaba Jorge como una perspectiva que aparece porque previamente a malarmé eso no se no se presenta como conflicto como drama como apertura pero resulta que en las consideraciones sobre la vanguardia en la en la formulación de 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 van un poco más que la la percepción espacial van a otra cosa van a a que la distribución en el espacio conduce también a la oralidad a la oralidad que parecería ser también el origen del signo y de la forma del signo porque tales consonantes toman entidad porque tales vocales toman entidad porque tales construcciones toman entidad no todo esto apareció y realmente apasionante apasionante fue una cosa una verdadera delicia lo mismo que las presentaciones de esta de esta mesa inmediata no que sugieren muchas muchas cosas lo de María José Ponte ya eso por ejemplo y me sugiere otra cosa lo de María José digamos la idea de que se está hablando de textos se está descubriendo ventrando en textos de una extraordinaria madurez tal madurez hace que se descubran en ellos todo esto que apareció hoy en los textos de Nora en los textos de Oliverio los textos son pretóricos entonces pero pero esa madurez de los textos probablemente los textos es una perspectiva de la madurez de la crítica podemos sostener que la crítica está adquiriendo esta madurez ese es el hecho importante es el hecho que nos digamos desde la perspectiva de este grupo que conformamos es una cosa muy importante que está sucediendo y que es un sistema de defensa contra la estupidez generalizada y exterior contra la mediocridad contra la inmediatez contra todo esto que nos rodea y que nos asfecia bueno ah bueno y otras cosas sueltas si esto puede parecer arbitrariedades Graciela mencionó el hilo de Ariadna ligado a la madre en relación con la temática de la madre y yo diría quizá el hilo de Ariadna es el cordón umbilical es decir que toda esta relación con la madre es la imposibilidad de separarse del diente de la madre y pasarse la vida buscando a la madre entonces el cordón umbilical no está nunca digamos está cortado físicamente no está cortado simbólicamente en la constitución de nuestra identidad de nuestro ser de ahí que en el en el trasfondo de la mirada de Graciela hay hay algo hay una experiencia psicoanalítica hay un resto psicoanalítico no tenemos por qué mencionar a los psicoanalistas podemos manejarnos con lo que el psicoanálisis nos puede haber dejado y yo creo sentir o creo creo percibir que en su en la manera de su discurso está ese resto y esa figura de la en cierto modo para mi sistema me lo confirma bueno qué más qué más decir qué más decir nos pasamos la vida buscando a nuestra madre para que nos confirme para que nos recoja para que nos reconozca el fundamento del reconocimiento es la madre ausente y el que se ausenta por lo general es el padre ese cabrón que se va de la casa y deja deja el tendal atrás y no pasa los alimentos los alimentos que corresponden es la madre el asunto es la madre siempre siempre es la madre entonces bueno digo esto descocidamente porque me porque porque me siento muy feliz de haberlos escuchado lo he disfrutado enormemente pese al cansancio que vengo acarreando estos días gracias yo quisiera hacer una una breve mención a los trabajos de Jorge Monterione y Gustavo la espada porque al momento de armar el programa con Silvana López y titular esta mesa tuvimos la intuición compartida de que estos dos lectores de poesía que en la crítica literaria no es frecuente iban a generar este movimiento y esta suerte de paradoja de contradicción en torno de ese significante que es la vanguardia y en realidad lo que hicieron de alguna manera fue desbaratar la idea de Eduardo Sanguinetti la vanguardia culmina en un museo ellos en un museo aquí en el Malva que es la sede que nos permite hacer esta jornada pusieron de manifiesto que la escritura la textualidad de Iberio Girondo es también tan notable y tan extraordinaria que en tanto vanguardia es imposible de recuperar es muy difícil hablar de vanguardia en los últimos tiempos ha reflotado en la crítica argentina bastante el término vanguardia pero aferrados a narrativas como si el vasto territorio de la palabra poética fuera muy complicado de así Jorge he estado realmente este trabajo de puesta en cuestión conjetural de la idea de que la vanguardia culmina en un museo en el caso de Iberio no ha sido posible y en la lectura de ustedes lo ha terminado de ratificar quería hacer este señalamiento por cuestiones de tiempo tuvimos incluso que sacar a los espujones al bueno de Carlos Batilana que hacía una lectura tan ajustada y me parecía que por justicia poética tenía que hacer esta reflexión ahí me quedo porque la otra mesa me deslumbró pero no voy a monopolizar la palabra ahí me quedo a mí me gustaría si es posible que Jorge y Gustavo agreguen algo que lo sacamos pobre lo sacamos de la sala no le agradezco mucho a Roberto y a Noé no no quisiera agregar nada más que agradecimiento bueno no es casual por lo menos para mí en la mesa que compartimos porque Gustavo y Carlos son grandes amigos de muchos de muchos años y mucho tiempo y con los grandes amigos que escriben y piensan que escriben poesía y piensan la poesía este ese diálogo es casi natural digamos es decir pasamos pasamos de hablar este trivialidades a hablar de poesía en cualquier momento y nos conocemos bastante bien de manera que que esta esta coincidencia hace resonar muchas cosas que leímos juntos y que fuimos escribiendo en diálogo durante muchos años y eso bueno eso fue muy lindo fue desagradecemos esta coincidencia porque es una comunidad ¿no? muy 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 personal y a la vez intelectual sí yo justamente algo parecido le agradezco también la reflexión a Roberto y aparte les agradezco con Silvana que hayan pensado realmente que nos íbamos a complementar porque creo que funcionó así a mí yo no sabía lo que lo que iba a trabajar Jorge aunque sé conozco su forma de pensar respecto del ritmo y todo esto que hemos compartido en el caso de Idea Vilariño y en el caso de otras poetas el tema del ritmo hemos trabajado hemos pensado hemos de hecho yo le regalé a él la masa sonora del poema el libro ese que se publicó que no se publicó en vida de Idea Vilariño que es una teorización sobre el tema del ritmo y sobre los grupos silábicos en la poesía ¿no? que es muy interesante muy interesante porque Idea Vilariño sabía muy bien lo que hacía cuando escribía su poesía tenía una teorización detrás y es fascinante realmente cómo ella estuvo trabajando esas cosas décadas atrás a mediados del siglo XX el tema del ritmo pero bueno dejando de lado eso a mí me fascinó que no sabía que iba a hacer eso Jorge con el tema este de cómo aparece la oralidad en esas en esas marcas de incluso de la poesía ¿no? del armado de espantapájaros y cómo ahí aparece y se introduce el tema de la oralidad que es un tema que a mí me ha fascinado con Vallejo por ejemplo con la poesía de Vallejo cómo irrumpe lo oral bueno que lo ha trabajado Cornejo Polar ¿no? también en escribir en el aire y en otros textos este y ese tema de lo oral cómo irrumpe lo oral en la poesía me parece que es fascinante ¿no? es decir que nada desde aquella sustitución que hace Vallejo en los heraldos negros cuando saca esos dos versos modernistas y los y los este y pone digamos una frase popular como es que algún pan de algún pan que en la puerta del horno se nos quema este en el lugar donde había dos versos totalmente modernistas decadentistas y él él solo sustituye digamos por una por un comentario una frase popular no por una frase de la oralidad este bueno este por eso realmente lo de me gustó muchísimo eso que hizo Jorge con con Espantapájaros eso nada más decime una última cosa de una anécdota el asunto de los brindis y y las 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 banquetes las reuniones ¿no? este nos juntábamos mucho en alguna época este en comidas y estaba siempre presente Edgar Valle que ustedes habrán leído y conocen ¿no? Edgar de pronto se paraba se ponía de pie y dijo decía voy a hacer un brindis a esta a esta reunión y su compañero su amigo que lo acompañaba siempre que era un escultor llamado Jorge Sousa lo interrumpía de inmediato nunca pudo hacer el brindis Edgar siempre era interrumpido pero eso habría que leerlo entonces en el en el anti como una como una especie de rechazo a la a la a la solemnidad de los brindis y era lo veíamos también como un gesto vanguardista era un gesto de oposición a ciertos costumbes separaba enorme grandes ese tipo y decía yo que si quisiera y ahí venía Jorge sacate separaba se detenía era muy gracioso entonces pero pero los asistentes eran también heredos vanguardistas del vanguardismo argentino de 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 todas esas las revistas que todavía pululaban o que existían y que digamos nos reuníamos todos no bueno eso nada para decir para señalar que estas cosas también evocan muchísimas experiencias vividas no pero hay algo que me inquieta y es que los comentarios y demás los hacemos siempre nosotros pero acá está Daniel Martino está Carlos García está Aníbal Jarkowski está Jorge Bracamonte que no dicen nada que le que pasa no les pareció nada no les gustó lo que se dijo acá o si les gustó pero tanto que lo se mantienen en silencio me gustaría saber qué piensan ellos porque han sido muy especialmente invitados a compartir este espacio no lo tenemos reservado este espacio no está cerrado aceptan el desafío o no a ver bueno en mi caso realmente yo siento la generosidad de todo el equipo que organizó la jornada para invitarme pero también reconozco que hay momentos donde uno tiene que aprender y eso es lo que estuve haciendo yo vengo del colegio estuve dando clases en secundario y a medida que escuchaba a los colegas repasaba también y por ejemplo a la pregunta si se leía a Nora Lang en el colegio tengo la impresión de que no de que no no se lee de ningún modo por distintas razones ¿no? y bueno entonces me lo replanteé Juan Pablo Lupi que también está acá sabe que que tenemos ahí una autora para leer pero si es verdad que leemos mucho Girondo así que ahí tenemos que plantearnos esa esa dificultad esa limitación pero también estaba pensando y para mí fue muy importante lo que dijo Noé respecto de la crítica ese es realmente sentirse acompañado estar en una en una reunión con estos colegas con este talento con estas ideas realmente es muy muy valioso para mí y quiero señalar antes de ir un poco también este a chusmear un poco como se hacían los comentarios y me impresionó lo que hizo Adriana tendría que pedirle consejo para lo que me corresponde mañana pero realmente poder hacer este estos ramos ¿no? ella va enlazando las las observaciones de cada colega y me parece que tiene un talento notable para hacerlo mañana haremos lo que lo que podamos simplemente eso ¿no? pero realmente me sentí muy muy bien acompañado y realmente algo que yo valoro mucho que es la recuperación de del lugar del que viene a aprender este es verdad acá hay personas que ya tienen enorme trayectoria en esta lectura pero a mí cada vez supongo por razones de edad cada vez me gusta más volverme alumno y entonces hago mis notas y tengo mis apuntes ahí a partir de lo que lo que pasó hoy y realmente me encanta esta posibilidad de volver a ser alumno que bueno cuando estamos agobiados con el tema de dar clases y sobre todo con esta distancia bueno volver a hacer mis apuntes como cuando estaba en las aulas de la universidad me da una gran alegría disculpame Daniel muy cortito Aníbal sabés que no es una impostura porque ya te lo he dicho y Juan Pablo sabe que lo digo siempre aprendí con vos cuando fui tu alumna de tu primer práctico 1986 así que te agradezco la agudeza que me dejaste intentar imitar de ningún modo Adriana muchas gracias puedo decirle algo a Aníbal también yo ya que estamos en tren de confidencias fuiste mi profesor en el 2001 en la universidad de Buenos Aires y hace pocos meses tuve que entregar una edición de más divulgativa más que nada para la universidad de Washington de Alfonsina Storny es una antología que va a salir bilingüe inglés-español con una breve introducción más divulgativa me la pidieron divulgativa y volví a tus notas a las notas que tomé en tus clases en el año 2001 para escribir mi introducción simplemente quería decirle esto a Aníbal bueno te agradezco mucho Marisa sos muy generosa pero estamos entre gente digamos que conoce mucho y sabe que estamos construyendo pasados ilusorios así que lo tomo como un pasado compartido entre todos nosotros muchos de nosotros nos hemos cruzado y entonces hemos creado un pasado ilusorio que nos hace recordar momentos inexistentes así que te lo agradezco de todos modos gracias bueno quisiera agradecer primero es un privilegio que hayan tenido la amabilidad de invitarme quizá no puedo opinar porque estoy más como una persona que aprende en este caso pero realmente estoy muy feliz de haber podido participar siquiera pasivamente de esto y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al señor Carlos García que veo en pantalla que tuvo la generosidad hace unos años de enviarme un extraordinario libro que es la correspondencia de Alfonso Reyes con Borges discreta fusión no sé si él lo recordará pero hemos tenido algún intercambio epistolar sobre la posibilidad de que hubiera alguna correspondencia en los archivos de BIOI de Alfonso Reyes creo que lo recordará siempre la obra de Carlos García es muy 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 útil está muy bien documentada también su trabajo sobre la correspondencia de Macedonio Fernández es otra obra de referencia así que aprovecho para agradecerle públicamente la amabilidad de haberme enviado ese ejemplar y la dedicatoria que es tan excesiva tal como las palabras del me acaba de escribir otro participante que realmente me ha excedido por lo demás nada no soy una persona que tenga una vida pública ni de orador así que estas palabras las estoy sacando con cuenta gota como se dan cuenta así que bueno muchísimas gracias por haberme permitido asistir a esta a esta serie de conferencias y eso es todo muchas gracias y gracias David gracias bueno por mi parte en primer lugar un agradecimiento a la invitación y bueno son muchas cosas digamos las que surgen digamos no solo de las presentaciones sino de los comentarios y marco mucho esta cuestión también de de la escucha que hay digamos y de las perspectivas las complejizaciones que que han surgido en cada una de las presentaciones que que seguido y una cuestión que quizá me me parece muy me parece relevante como ha pasado a un primer plano también el aspecto de 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 repensar desde la imagen digamos en relación con la escritura la consideración de estos corpus tanto lo de Lange como lo de Oliverio y sobre todo en particular la interesante de la valorización no porque no se haya hecho sino porque en esta en estas jornadas creo que cada vez se van a poner más en primer plano el rescate del corpus de de Lange y la crítica sobre Lange por allí digamos bueno para quienes no me conocen digamos yo estoy en este momento como profesor titular de literatura argentina 3 en la Universidad Nacional de Córdoba en la Escuela de Letras y la anterior titular fue María Elena Legaz que fue mencionada acá que tiene varios textos sobre Lange y particularmente un libro dedicado a Lange entonces donde ya le hizo en su momento aportes muy interesantes junto con otras críticas y críticos que se han mencionado hoy y eso por un lado y por otro lado creo que no sé pienso en además la cuestión de de género y la cuestión de esa inventiva revisión de lo historiográfico que que noté por ejemplo en la presentación de de Celina ¿no? desde la cuestión autobiográfica ¿no? que la historiografía literaria es pensado permanentemente desde otro lado ¿no? un lugar mucho más no sé qué cededor y matizado ¿no? bueno nada es mi agradecimiento por esta posibilidad de participar en estas jornadas y celebro poder escuchar las presentaciones que se han hecho y los comentarios ¿no? bueno muchísimas gracias Jorge no sé si Carlos adelante adelante Carlos si hay tiempo solo unas palabras si hay tiempo hay tiempo no nos están cortando a mí se me cortó el wifi acá donde estoy nada más en primer lugar quería agradecer brevemente a Daniel Martino sus conceptos claro que recuerdo nuestros contactos yo aprendí también mucho con sus publicaciones y en caso de necesidad o de gusto podemos retomar ese contacto en cualquier momento en cuanto a las jornadas las estoy siguiendo desde el principio desde desde que nos presentaron en la primera mesa hasta ahora y hay dos vertientes en mi manera de ver y de escuchar estas cosas por un lado yo dije ya al comienzo de mi ponencia que mi fuerte no es la teoría tengo pocas lecturas o un poco silvestres al respecto y por eso no es casual que las ponencias que a mí me significaron más son las de Marisa Martínez Pérsico la de Celina Manzoni y la de los dos colegas que se ocuparon de los poemas de Oliverio porque fue introducido en ese último tema gracias a Martín Greco que es uno de los especialistas también en esa clase de temas pero que en realidad no son los míos yo entiendo mejor la gente a la que ya he leído antes y ese es el caso de Marisa y Celina que siempre me han resultado muy interesantes y claro que aprendí muchísimo voy a repetir este tópico que han dicho algunos de los que hablaron antes estoy aprendiendo y simplemente por eso no me inmiscuyo en la discusión porque bajaría el nivel al hacerlo realmente es como dijo Noé creo que tiene mucha razón es de un nivel casi inusual en los mundos académicos de varios países o sea que como yo no soy especialista en muchas cosas sino en algunas pocas simplemente escucho y aprendo así que muchas gracias por todas las ponencias que me han me han interesado me han hecho comprender algunas cosas y lo peor de todo lo mejor de todo es que me han planteado muchas preguntas o sea que seguiré trabajando en esto por mucho tiempo creo gracias muchísimas gracias Carlos y tu trabajo claro que sí Nora adelante adelante Nora yo lamento no haber estado para toda la tarde escuché al comienzo lo de Carlos García que era lo del intercambio pistolar entre Nora entre Nora y Eva Mendes y bueno me interesó mucho después no pude escuchar nada más y escuché esta última mesa una cosa para Celina yo mañana me voy a referir a los papeles dispersos de Nora y ahí en los papeles dispersos aparecen unos textos perdidos de Nora donde ella sale a hablar en contra del fascismo en el momento de la guerra pero justamente con cómo se la toma a Nicaragua perdón a Noruega perdón cuál es el papel de Noruega y cómo toman los otros países la política de Noruega entonces ahí ella se compromete políticamente cosa que no hace es cierto en otros en otros momentos ¿no? y después tiene una posición bastante confusa con unos textos ella es muy ambigua nunca se termina de jugar con unos textos que escribe en el 30 y que para mí son textos que ella escribe alrededor de lo del golpe del 30 que fue un golpe también que como fue recepcionado en el momento en que ocurre también tuvo como muchas respuestas sumamente confusas para los periódicos y demás eso por un lado Celina gracias por otro lado con respecto a esta cuestión de las genealogías y demás a mí me parece que la que sigue ese estilo Lange de alguna manera es Silvia Molloy sin ninguna duda me parece que sobre todo la la Nora de Cuadernos de Infancia la Nora del fragmento porque Silvia Silvia lo toma lo recupera y hace una obra alrededor de eso ¿no? por la cantidad de textos digo que ella escribe con ese tono hay muchos textos digamos no fragmentarios sino que se usa el fragmento como procedimiento como como discurso y demás incluso me parece que la novela la primera novela de Graciela Marea también yo le veo allí algún algún aire ¿no? algún trabajo con esos con esos fragmentos de Lange e incluso de Molloy no estoy para nada de acuerdo Adriana con tu relación que hiciste con María Negroni con esa novela de María Negroni que para mí es extraordinaria la novela de María Negroni es realmente me parece que produce un un no sé un choque con respecto a cómo habla de esa madre ¿no? pero no le veo nada en relación con con las madres que aparecen en Nora una sola cosita al respecto no no digo que sea consciente ni voluntario ni programada en el caso de María claramente pero al revés fue un poco la escucha de hoy me hizo ver a mí misma también el lado más oscuro de Lange y en relación con el lado más oscuro la uní más con la oscuridad con la crueldad que también tiene la madre en los textos de Silvia Molloy ¿no? ese reverso cruel del amor Silvia Molloy yo no veo una madre oscura en Lange yo veo yo veo una madre luminosa casi estereotipada te diría ¿no? con algunas divisiones y demás con algunos miedos con algunos ¿no? pero no sé si veo una madre me parece no sé yo no la veo mucho ¿no? la madre la madre de la biografía quiero decir la madre de cuadernos de infancia después no aparecen muchas madres en las otras novelas creo ¿eh? madre hay una sola este Nora Nora quería Nora muchas gracias por esa muchas gracias por esa observación acerca de los papeles dispersos de Nora ahí hay toda una zona que compromete además de a Nora además de comprometer a Nora compromete a otra gente del grupo porque están en medio de están como compartiendo esa sociabilidad de la que de la que hablaba Graciela están compartiendo una sociabilidad con un con los grupos con un que eran de era la izquierda más izquierda que había en ese momento este digamos es cierto Noé que este Alfaro era 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 abogado y yo recuerdo haber leído sus memorias de la cárcel inclusive que son fantásticas extraordinarias pero digamos como ese cogollito ese cogollito tan vinculado a la izquierda en ese momento al partido comunista de ese momento y a la este a España en la república en la derrota de pronto está está como vinculado esta gente esta gente está vinculada y hay algo ahí que bueno una independencia de criterio que me parece y por lo menos interesante este esos papeles dispersos vos los vas a a publicar ¿no era? que están picados en 2012 lo publicó Viterbo hace unos años cerrando las obras completas que las obras completas son los dos tomos me dijo Carolina Roche de Viterbo que el segundo tomo de las obras completas donde está el inédito de la Casa de Vidrio está descatalogado es una lástima yo tengo esos dos catalogados sí yo los tengo también pero ahora me dijo que en algunas librerías está pero que está descatalogado porque Susana Lange que es su heredera los los sacó a Viterbo y los pasó a otra editorial que no tengo idea cuál es pero bueno son cosas que suelen suceder y los papeles dispersos se publicaron allí en Viterbo en ese momento papeles dispersos ¿podré conseguirlos? ahí está porque yo recuerdo recuerdo esto de la oferta que puso Viterbo por estos días para conseguir también los papeles dispersos también así que voy a tratar de aquí está la página de Viterbo a ver lo ve alguien por favor gracias aquí lo está mostrando sí se ve se ve en Mercado Libre Selina también lo voy a repetir lo voy a repetir porque lo escribimos más temprano en el chat tanto de YouTube como de Zoom que Beatriz Viterbo hace una atención especial por estas jornadas para conseguir la obra de Nora Lange y lo que ha publicado de Oliverio que es lo de Jorge Schwarz una cosa habría que recordar también este a Marechal y a Adán Buenos Aires que hace da un retrato de la de Nora y de las de las hermanas de Nora totalmente ese grupo las visitaba creo que no ahonda mucho en el retrato pero está ahí mencionado en esa fotografía genérica que hace el grupo ultraísta y en el perjurio de la nieve está también la casa de la Adela es la casa de la calle Tronador y las hermanas son las hermanas Lange y por eso es el crimen de Oribe que es casi el crimen de Oliverio voy a comentar una cosita si es posible a partir de lo que había comentado Nora de los papeles dispersos y esta cuestión del acercamiento de Nora Lange o un poco ambiguo al fascismo es verdad también esto que decía Celina yo hace unos años estuve consultando los libros de la biblioteca de Leopoldo Marechal que está en Rosario en la en la facultad de artes y humanidades de la universidad de Rosario y hay muchísimas dedicatorias muy afectuosas y extensas de los de los fascistas de los poetas fascistas Jiménez Caballero bueno Adriano del Valle todo ese grupo a partir de la década del 40 que o sea no le gustó demasiado a la heredera de Marechal pero digamos se demuestra a partir de este círculo de amistades y dedicatorias la cercanía que hubo entre todo el grupo fascista y Marechal y los cursos de católicos de cultura católica hay un ala del grupo que se ha mantenido relaciones muy estrechas con el ala fascista no me extraña no me extraña pero quiero añadir algo ¿qué es eso? teléfono de Noé el Skype adelante Noé está muteado Noé no se escucha no se escucha Noé no se escucha está muteado perdón imaginé Gustavo que hicieras todo lo que hiciste el análisis tuyo le dieras la forma de relato que escribieras una especie de relato de tu percepción de cada momento de las relaciones que estableciste sin sin referirlo demasiado totalmente a verso por verso sino como si fuera no sé si te doy una idea clara pero lo sentí como un relato de es decir como hacer que el discurso crítico tenga otro carácter no sea reducido a acompañar un texto o a explicarlo porque tiene una independencia de juicio todo lo que vos dijiste que sería una lástima que no se percibiera como una posibilidad del discurso crítico que eso es lo que he peleado toda mi vida para considerar que la crítica no tiene que ser ese plomo reducido a la tesis que leen tres jurados y que se lo sacan de encima no darle una vivacidad al discurso de la crítica y justamente eso es lo que pensó Roland Barth y eso es lo que hizo Roland Barth tan citado pero no seguido en ese gesto fundamental así que te incito a que lo a que lo pienses y que lo veas porque fue buenísimo te digo fue una cosa muy buena y muy diferente a lo que conozco de tus cosas Gustavo todo muchísimo bueno tengo muchos elementos de satisfacción de todo lo que escuché y me despiertan muchas cosas es muy entrañable todo esto y para el instituto porque esto es la vida de este instituto es una cosa digamos incomparable no sé si ocurre en otros lugares esto está ocurriendo acá y no solamente en este tipo de encuentros sino en todos los demás que se están produciendo acá está Alejandra que tiene un ciclo precioso y otras más Jimena que tiene un ciclo lindísimo nivel nivel madurez inteligencia y no miedo no temor a la cita al refugio de la garantía no lanzarse no echarse al ruido bueno perdón no es casual no es casual no es casual no es casual no es que vos seas el director no bueno es una tal cual suele ser olfa pero es así no es un resto de oligarquía nada que nos dejas que nos dejas seguir con todos estos ciclos en la forma y en el registro que querramos eso hay que agradecer muchísimo al instituto a noé a selina a la junta a guillermo su secretario nosotros ya vamos por la novena jornada desde el 2012 este y bueno con enorme satisfacción siempre no son iniciativas mías no no pero nos apoyas nos das el apoyo el instituto nos apoya siempre y si esa es la misión que tiene el instituto eso es es obvio pero el resultado es este lenguaje es este orden de discurso es algo bueno puede ser que no sea masiva la percepción la la captación la recepción pero existe y es muy muy satisfactorio es una historia muy linda muy brillante bueno los saludo porque estoy el mundo exterior me convoca bueno muchísimas gracias nos vemos mañana a las 14 otra vez ¿qué pasa con mi almuerzo? no me dejan conmigo ¿quién me dijo? yo como se me cortó en la computadora estoy en el celular y no tengo una mirada de toda la la gente que está ¿quién quiere decir algo? Silvana quiero preguntarte hasta mañana adelante adelante Selina ¿cómo me conecto con Beatriz Viterbo para comprar ese libro? Beatrizviterbo.com.ar creo que es ahora ahora lo busco y si tenés y si tenés Facebook escribile a Karol a Karolina rolé y listo escribile por el mes entre Karolina no tengo a ver Selina te mando mail Selina te mando mail te mandas mail bueno gracias ahora te mando bueno la verdad es que fue un lujo esta mesa y todos los comentarios y pudimos comentar tanto dialogar sobre la mesa anterior como sobre esta me gustaron muchísimo los trabajos muchísimas gracias y Graciela Batipore la singularidad de tu mirada crítica de encontrar justo la foto de Nora Lange con las dos caras te estaba escribiendo un agradecimiento para vos ahora no lo puedo mandar te quería decir justo la foto de Nora Lange con las dos caras que leíste críticamente en cuadernos de infancia sobre la madre la verdad extraordinario muchísimas gracias lo mismo que lo que trabajó María José y todo lo que trajo Selena maravilloso y mañana continuaremos esperemos que con menos lo mande igual lo mande igual esperemos que con menos trabajo con menos problemas técnicos que hoy que yo tengo un agotamiento del estrés que tengo pero bueno todo difícil al inicio Silvana al inicio durante ahora estamos sin sin YouTube pero bueno esperemos que mañana se resuelva y sigamos bueno entonces los espero mañana a las 14 a las 16 y a las 18 30 para seguir pensando y reflexionando sobre Nora Lange y Oliverio Girondo mil gracias a todos por acompañarnos un abrazo gracias gracias a todos por el laburo buenas noches buenas noches gracias 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 Guillermo gracias Daniel gracias a Jorge Monteleone quien quería agradecer especialmente bueno Juan Pablo Lupi Adriana todos muchísimas gracias gracias hasta mañana gracias Jorge muchas gracias felicitaciones una cosa cortita cuando Jorge hablaba hoy a la tarde en YouTube alguien que se llama Jorge Martínez que no yo no sé quién es dijo algo con lo que no acuerdo pero es muy gracioso dijo Girondo es el Jorge Mélié de la poesía o sea que ese es como el cierre de todas las mesas de hoy Adriana que siempre muchas gracias Anderson Inver decía que era el Peter Pan de la literatura bueno mañana se nos ocurre sí tal cual chao